Bueno, buenas noches, estamos aquí en el torneo pintero número 7, transmitiendo desde CDW en casa de rock, con mi camarada Madrid, caballero, ahí estamos viendo nomás ahí, es Mario Man, pero no, no es, tampoco estoy en Chanozuque, pero estamos ahí, necesitamos un poquito de fresco nomás, está haciendo frío, no tanto, pero como esperábamos así, machín, no, nada, está tan tranqui. Irving, perdón, Irving, si me estás escuchando ahorita, no estés mamando, ahorita te atiendo. Y se viene, Adrián contra Miki. Ay, va a estar bueno. Es la revancha. Ah, ahí revancha, ahí, ¿alguien se ganchó? Ya, se ganchó. ¿Hubo trailer? Se ganchó la trailer, desde el exterior. Ay, qué dolor, qué doloroso. Ay, no vi contra quién me tocó, ahí estaba el bracket y no vi. Ah, no sé. Ah, estamos con Mascherino también, si pueden darle ahí. Apoyen, apoyen. Apoyen ahí, nomás el código es Pitero7. Empezamos con las estilidades. Se viene. Uy, ya lo agarró en el Artuler. ¿Qué viene? 6M. Uy, bájese. 6M. Excelente. Buenos bloqueos, buenos bloqueos, eh. Pero como quiera, mira. Miki. Le dicen el abrelata. Level 3 en Coco. Quiere Hard Knock Down. La quiere ir para la presión. Barrera y así es. ¡Oh, Mikiña, güey! 2.0. 2.0, güey. Muy bien, perfecto. La presión y la velocidad y los confinos de mí que están en orden del día, eh. Viene con todo porque el Califa lo vería muy feo. No manches. Le robó el alma. Uy, buen reflex ahí en el autocombo. Bien, le quitó el perfect. Ay, no le puedes hacer reflex. 6M, güey. ¿Viene el Damash? Ahí tiene, güey. Ay, dropeando, no, campeón. Ay, ya valió. Le salió mejor. Viene con el Damash, viene con el Damash. No. ¿Por qué no extendió el daño, güey? No sé. No trae los combos. No, posiblemente solo lo está por el Mami. No sabemos. Es que Adriano a veces... Ay, cabrón. No hizo Vanish. Final Clash, nada. Oh. Ay, lo quiso resetear, lo quiso resetear. Bien, bien. Esas son las del Miki. Los resete. Lo quiere en la esquina, lo quiere en la esquina. Lo tiene ahí un buen control. Y ahí ya se sale de la esquina. Oh, come, come, come. Hard Knock Down. Mira, el Miki se va a levantar miedo. De lo opuesto. Ay. No, se tardó mucho este Adriano en acercarse. Sí. Si se hubiera acercado, se mea. Es verdad, eso, güey. Ya. Ya se fue. Ya se fue. Level Up. Muy sólido, Miki. Sí. A ver qué hace con el Trunks, el de los trucos. Ah. Bueno, aunque ahorita el Pedrito le robó con el puro Gokhan adulto. Con el Gokuz adulto. Al Miki le robó los tres monos. Oh. Ah, ya se prendió. ¿Se irá a acabar aquí? No, no tienen las barras y el daño no es el óptimo. Ah, pero. O sea, la tiene que jugar. ¿Le baitea? ¿Le baitea o no le baitea? Lo va a intentar, pero no le va a salir. Vamos a ver. ¿Ves? Y no fue bait, simplemente le provocó la activación. Ay. El Trunks con Spar es muy duro de cubrir. Sí, tiene mucho mixo. Y hay Miki tratando de conservar ahí el control. Uy, se lo curó cubrir bastante bien. Bueno, le va a matar un mono al menos. Sin gastar barra. Lo que me gusta de Adrián es que tiene buen conocimiento. O sea, su mono Trunks lo tiene bien, bien estudiado el mono. El personaje. O sea, sí le ha metido práctica a ese personaje. Porque le gusta mucho. Buenos bloqueos ahí, ese Reflect que le ayuda. Ay, buena. Esas siempre están activas, señores y señores. Y el primer match se lo lleva. Eso tiene bien marrano el Gohan. Tiene neutral gratis con eso. Sí. Los Machine Kicks. Y Adrián está desconcentrado ahí. Ahí está tratando de... Vamos a ver si viene. Ya se hizo un poco más cauteloso, pero Miki lo logra confirmar. Y ya va un poquito para la esquina. Uy. Oh, bien. Ahora viene Adrián. Oh, no trae los combos. Una dropeadilla ahí. Excelente Dragon Rush. Y sabe que al Miki le gusta el Reflect. Mira. Ah, tía, güey. Le lo sabía, güey. Madrid, eh. Tome nota, tome nota. No, le encanta el Reflect al Miki. Esa de Reflect y cambio. Uy, casi. Ah, bueno. Se acomodó bien. Ay, no. Bardock. Cambio a Vegeta. Y Punish. Eso no se hace, señor. Eso no se hace. Una mierda. Final Flash buscando la nota. Esta va a ser decisiva. ¿Se truena o no? Sí, se truena. No, güey. Uf. Es súper activo todo el día. All day, every day. Ay. No le sirvió de nada. Se truena gratis. Level up. Y... Big Bang Attack. Vamos a ver. Y que hace la 18. Ahí lo dejó de ser llevando discurso. No desafío. el cáncer. Se volvió a meter esquina. Cuántos 6 UI me va a hacer. No ande picando la barrera. Ah, buen cambio de lado. ¿Level 3? No Buena presión Ahí era Estaba el 2H Ahí se vendía Sí, no sigue él No puede ser Saludos a Luciano Culazo por no venir El frío Buena, eh Cambia No, no, no Había activado a 17 Pero pues Mickey Le cambió de lado No le va a matar ningún mono Ah, sí lo mató Ya le mató un mono Eso siempre pega, güey Oh, muy buena la intención El reflex Casi no le gusta Alumno contra maestro Completamente canon Oh, 2H que duele Level 3 Bien Y se lo llevó al Mickey Jugando muy, muy bien Muy bien, muy sólido Pocos drops se vieron por parte de Mickey Y pues vemos que a Adrián ahí le faltó un poquito de match experience en contra de este flaco Está muy raro porque por lo general juega más clean Adrián ¿Ahí me oye bien? Sí Bueno Perdón que los interrumpa A ver Apenas hay 8 viewers ahí Pero bueno Machirino ¿Cómo funciona este pedo? Básicamente esos 53 dólares que están ahí Los ha estado aportando Toda la comunidad de FGC Y Familiares yo creo Todo lo único Lo único que tienen que hacer es Entrar a la página Machirino Tepitero 7 Pitero es por el nombre que le pone Pastrana Pero están bien organizados sus torneos Es la séptima edición Está el botoncito este de Contribute Lo único que hay que hacer aquí es poner Pitero 7 Le dan Contribuir Y se acabó Con eso ya nos dieron Bueno, no nos dieron nosotros El 100% de esos 53.35 Se van a repartir al primero y segundo lugar de este torneo ¿Esto para qué? Pues para que la raza se anime a venir más a estos eventos Donde el 100% de lo recaudado va para ellos En esta ocasión es el 70% del primer lugar Y el 30% del segundo Es la primera vez que lo hacemos Tienen paro Solamente pongan el código Y otra importante en la que sí nos ayudan también a nosotros Son las tareas del lado derecho Que son los Las quests Lo único que tienen que hacer es hacer retweets Dar follows Tampoco tienen que desembolsar ni un solo peso ustedes Solamente hacer esas tareas Y ya con eso van ustedes aportando al pot Les vamos a ir agradeciendo Acá ya tenemos toda la gente que nos ha estado apoyando Reusian Arturo Sánchez Brenda Otoshi Elber Galarga Hugo Ichi Hay que recordar que no somos esports El Chano Toda esta gente Mil gracias Uy Brenda Oye Brenda es un chico de Halle Oye Brenda es un bot Si Brenda es un bot Pareciera ser un bot pero no Pero no es un bot Muchas gracias a Brenda Si muchas gracias a Brenda El Mario después de la regañada que le puse Como con madre El Jinx El Jinx que no pudo venir pero pues está aquí en espíritu apoyando Samir Rock Luffy El Abel Quien sea Y hola Abel que es un bot también Toda esta gente no tuvo que desembolsar un solo peso Uy Jimmy Jaló Oye puro El Chuchín Solamente es entrar Ingresar el código Hacer las quests No les toma más de 10 minutos Y a nosotros nos ayuda Bastante Bastante por no decir un chingo A ver muchas gracias Raza que está apoyando Ya se la saben Pitero7 con el código También compartiendo Dando retuit Dando likes A ver vamos a ver el chaloncillo como va A ver quien va a jugar acá Voy contra el sucio Dan Quien se puso así No se escucha buena persona No wey pichoto Se escucha bien malo Deja a ver nomás que digan A ver que La mentira de Marvel 2 El cobre Ah saludos al chano Que anda por ahí culazo de no venir Du sabor Mil 1400p Vamos a ver Hombre cobre ahorita Le estaba picando todos los botones En el Marvel 2 No que es muy técnico el Marvel 2 La plata como maniático A los botones Está loco ese wey La plata igual que al cuadro Acá en el Dragon Ball Le empieza a tallar Y a tallar todos los botones A ver no he dicho nada A nadie así para jugar No nada Ya va el de los elotes Cobre cochinote Y el Ugoichi Ugoichi estaba baneado Porque es chino Y tiene coronavirus Tiene el coronavirus Del festival Del festival Bien Según los chinos Están baneados No se por qué Saludos Ricardo Saludos Gracias por sintonizarnos Y pues ya Si estuviste al pendiente ahorita Pues Si nos puedes hacer el paro Con lo de Mascherino Ahí está Mira ahí está la paginita Ahí está la paginita Nada más ponle mascherino.com Diagonal t Diagonal pitero 7 Y nomás Con el simple hecho De ponerle a la pestañita De contribuir Listo Ahí Pitero número 7 Le pones Contribute Y ya hiciste tu parte Compare Con eso hay mi hermano Con eso hay Para que ayuden al bot Sin que ellos tengan que desembolsar Ustedes no van a desembolsar nada Esto es Pues Una página de apoyo Para que las comunidades crezcan Así que se los testaremos Somos bastante bien agradecidos Muy bien Si alguien de los que anda por ahí organizando Quiere que le tire paro Para Digo es la primera vez que yo también uso esta madre Pero ya Más o menos sé por donde hay que darle Pueden organizar sus torneos y eventos Y Pues apoyar a sus bots Y a sus comunidades locales Tiran el grito Y pues Twitter Facebook Discord Todos lados Ahí andamos No nos cuesta más que 5 minutillos Muy unida la FGC Parece que responde muy bien Así es Fockeesports como quiera Si Esta madre tiene que ser entre nosotros Si no, no va a crecer Si Vamos a ver que tal se pone el resurretro Con los bots Pues ya ves que la raza ama mucho los juegos retro Vamos a ver que tanto nos apoyan Cuando salga el resurretro Si Todos dicen que jugaban de morrillos un juego Y que eran bien cabrones Gracias Ricardo Eres el mejor mi hermano Eres el mejor Eres el mejor Si Porque dice que nos va a apoyar Se lo agradezco bastante Muchas gracias Si de verdad muchas gracias Bueno Vamos al Hugo Ichi En contra de la mentira del Marvel 2 A.K.A. Cobre El cobre guaguita El cobre guaguita Vamos a ver Oye el Hugo Se levanta y dice Oye voy a agarrar este equipo Y mañana otro Y Ya si le hace ese vato Si nos aplica bien machín Y no tomara bien Y Y madre a todo Ya se wey Si le jala es lo peor wey Igual lo que no le jalara Cállese pinche Rike Están ahí tomando su distancia Es que el Vegueta Azul Está medio tricky Tiene unas cosillas ahí Medio raras Si está Yo lo intenté usar Pero no le entendía El potencial del personaje Por eso lo dejé de usar Hay un vato en Malasia No se que Que lo vi en el SEA Que lo usaba bien chingón Traía todos los Veguetas No mames Si O traía Ah creo No traía al Vegito Pero traía A este Vegueta Y al Y al Vegueta Super Saiyan Ah Tienen ahí el Hugo Con la presión Bueno Reflex ¿Qué es ese? Es un perdaz Qué asco wey En la cara No tengo idea La cabra loca La cabra loca El peor es que si funciona wey Funciona Saludos Francisco Mata Saludos El frío está chido Está chidito O sea Padre Gracias por los 40 estrellos Muchas muchas gracias Uh se vendió Pero no Excelente 2H ahí Ah titufito Otro Que se aliviane Buah ¿Qué diablos? Infinito No cambia Solo busca hacer daño Ay Hay punis Uy Sí a huevo Esa es lo que le da acceso El ex Y esquina Vámonos Ya se viene Oh Qué buena miada Excelente jugada Ay Una machadita leve Nomás ¿Qué diablos Hugo? Solo era picarle El mismo botón Oh Ya lo confirmó A ver ¿Quién es el mejor Goku base? El de Guagua Ahí cayó Ken Uh Le va a cargar Toda la Genki Wey Va a bajar un chorro Donde confirme Esa madre Cayó Ken A ver A ver si lo mata No Si lo debe matar Sí Ya con level 3 No necesitará el level 5 Repito No necesitará el level 5 No Chulada de High Cup Está parejo No entiendo esas jugadas Es que también Porque este boy Se deja ir aplastando Botones a lo loco Están tirando volado Pues le tira Super Dark ¿Qué puedes hacer? Si está aplastando botones a lo loco Pues ahí es Super Dark Por atrás Bien bloqueadito Con Phil Ay Niágara Ay Hard Knockedon Nomás dos barritos Tres barritos Le va a boitear Ay Ay Ya me he hecho lo más difícil Casi Nunca confirma ese autocombo Del rebote No el Ese es el cobre Ah el cobre Toda No 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 traen ningún combo Los dos Ninguno Güey Ay la malta Viene arriba Güey Está Cayo Ken por 20 Güey Ah 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 Debajo Un chingo Güey Otra cabra loca Güey Oh mames Ah Bien ahí Bien abiertito Bien abiertito Pura cabra loca El mejor mixo del cobre Sí güey El mejor mixo del cobre Esta cabra loca Acá tengo imperio Cambio 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 Ay Está muy difícil que entre así Sí puede entrar pero Alguien como cobre Va a picar No se va a cubrir Mira Bien ahí castigado No se cubre No era antes Ok ok Gracias jefe No ha habido nada No ha habido una interesante así que no se preocupe No hay prisa Puro golpe al aire y super dash Ya se va Ya con dos barritas tú Es que el del Team Gohan el level 1 quita un chingo A poco De los level 1 que más quitan Ahora ¿Ves? Pique pique el botón No está muy difícil ahí Tener el tiempo de Del vegeto azul En striker Pero Se tarda un montón En soltar Bueno El vato que te digo de Malasia Hacía las miquiñas 2.0 con eso Sí está bien cabrón Y todos caían Porque está medio tricky ¿Cuántos super dash van? Es que al que se cobre le come el ansia Le pica la pulga Le pica el botón Mira a ver Refle No se te pasen de reata Yo era malo jugando Dragon Ball Pero no tanto Son basul infinito Casi perfecto Como los vatos que subían videos al grupo Dragon Ball Z a México De que no, este combo pega Y puro combo azul Descubrí un infinito Descubrí un infinito Chingo de Japs Y aquí se va la mentira Confirmando con 2M Ya era casi perfecto No, nada más que el Hugo es muy buena gente No le quiso hacer eso Atomic Waster Ay, con el Edge Con el Edge se lo hubiera bajado Combo No, pero ya estaba muy escalado ¡Oh, el daño, güey! Sí, me quito si bajo ¿Qué es ese sándwich, güey? Parece el Bibitaca ¿Has visto los sándwiches? ¿Eh? Ese pinche mugrero, güey Ay, 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 Pedrito contra el Omar Está también bien picoso Allá de aquel lado Las caras de consternación Ganó Omar Ganó Omar Ay, abue, güey Chano, usted sígase aplicando en lo que está por ahorita Manda pregunta, dando el Chano que si vamos a jugar Dragon Ball A ver, déjame, porque creo que voy a jugar yo A la vez le toca Nomás que me manden un reemplazo ahí para el micro Aquí viene Adrián para entrevistarlo Hombre, se las sé Él me fue ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Micky te baitió todo? Sí, ya Ya se las debía ¿Qué rollo? ¿Te comiste todos los trucos del Mickey? Ya sé, güey Pues es que chingado, güey Tengo rato que no juego offline Sí Ah, pero no, no es excusa La verdad sí me ganó bien Ah, estás jugando mucho online Sí Con razón el 6M Como en online entra siempre Y de hecho El chico Y dices El 6M es un gran mitzo, ¿no? Y nomás entra en online Sí, los combos de 18 sí me entraban online Aquí no Ah Aquí la cagué Sí, pues allá no se cubre Está indifícil reaccionar allá Y aparte el frío No, pero te digo No hay excusa Me ganó bien Sí Fue chida, la verdad Me defendí, pero sí fue chida Sí, pero tú eres bueno saliendo a la presión Y te quedaste siempre en la esquina No sé Me daba miedo Te dio miedo el Mickey Me dio Mickey Te dio Mickey el miedo A ver A ver ¿Quiénes son? Abel contra quien no conozco al otro chavo Ahí, disculpen Este... ¿De Saltillo o de dónde es? Déjale, pregunto al... Abel contra el Sucio Dan El Sucio Dan Sí, cierto Estaban... No, hombre, este tipo se ve Estaban riendo del su... De la... Ay, traía al asesino Imagínate, el Sucio Dan El asesino de Universo ¿Un equipo sucio o qué? No, al hit Ah, no, pues... A ver Ah, puros Goku Se la ve Sí O sea, es el Goku Fighters Está bien difícil agarrar un no Goku Pues ya viene el Ultra Instinto Parece, ¿no? Ajá Puro... Puro Overhead Ándele Mira, puro Overhead Bailó ese Goku Como en la caricatura Ah Mata perro el Sucio Dan Ay, yo no quiero jugar contra él Le hizo puro... Overhead Tendrá que jugar un chingo online también Mírale Ándele, Abel No cagues eso Ok No, ya se dio cuenta Que el Sucio Dan No mataría seis Se fixó Piu solito Yo creo que ya se murió Yo la canto que ya No la cagues, ¿sabes? No, hombre A él... Era simple Un quinto Bueno Un quinto Para ecofero este viejo Un super, pues Un Kamehameha No tiene quintos para continuar Pero ya Le está costando el hit Tiene mucho efectivo el label Para gastar No, la esquina Esa sigue todavía Él Mira Overhead A huevo Ay, no Mucho dropeo el día de hoy Sí, está bien piter los combos El frío no ayuda A ver Aquí vemos Vamos a ver A ver si trae el combo de esquina En el tres Hay que Usarse todos los quintos Que tengas ahí Sí, hay que Mira, ya viene El floor flaco Ya Listo para el torneo Ahí, bien Y viene Bien acompañado Ay, güey Hombre, ya valió X-Factor, ¿no? Sparking No hubo Sparking A ver Va a seguir vivo Creo que sí Ah, penito Lo sacó A penito lo sacó Ese equipo El sucio Viene con todo Viene con toda la suciedad Ay A ver, a ver Y viene un overhead Un chico ahí Ay Se levantó Picando El Goku va a seguir vivo Pero vamos a ver Cuál es el mito Adiós Goku azul Ay, se fue gratis Se fue igual Que en la pasada Se fue por donde vino Vení a resto Me mandó Directo al universo 7 Otra vez Sí A ver Ay Dijo, ahora me fusioné Con Vegeta Y aún así no puedo No, le llamó al Vegeta Dijo, oye Trae un vato acá A los dos Nivel 3 Ah, no No, está bien Así se zapó El otro mono Uy, cabrón Ok Dijo Overhead No Buen super dash Lo arregla todo Se ha estado comiendo Todos los super dashes En la del Vamos a ver Ah, muy buena Tiene un nivel 3 Que gastar A ver si lo Ok Estamos mostrando Ah, viejo cochila Combos Y casi lo llenaba Pero bueno Y No, no hubo castigo Ahora vemos Al Sucio Dan No quiso creer No tuvo fe No tuvo fe Es que tiene fe Agarre Ah, no Ups Bye Bye Parece que le dije Hazle el agarre LL y agarre Buen mito A ver, vamos a ver si A ver, ok Dice Jinx que si va Patrana Jinx está No Yo 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 Ya Ya Viene Jinx Ya voy yo No Pues Falta Pero ya habías dicho Que me ibas a venir A ver Videl ya es Ya no es meta Nunca fue meta Nunca fue meta A ver A ver Se murió sin Sin usar los dos Quintos Ok Muy bien Esta tiene Sparking Vamos a ver Vamos a ver Si sobrevive Creo que con Sparking Ya se fue No 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 Nivel 3 Se va A ver A ver Se va a ir muy a penitas Yo creo Mira Ipsil mágico Ay No Va Pastrayo Va Pastrayo Va Pastrayo 2 82 Pastrayo Yo contra quien voy De Losers Ah También no ponen Ala Sanosuke Yajiko Como esta bien raro Donde estoy yo Si Es el que No Que pedo Esta muy adelante Es que tienen que jugar Ah no Esta bien Te doy cuenta Irías contra Si que raro Tengo un bye O que Yo creo O es el que Pierda De 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 Jinx O de flaco Quienes van entonces Pastrana 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 Esta bien raro Ahí we Con razón Dije Ya pase Si esta bien raro A ver Que Ah ese es Cali Oh ya es Ya Oh ok Entra el sucio Dan Luego 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 No es califa No es pastrana Ah Si No es pastrana Es pastrana Contra califa No pero es el sucio Dan Es el sucio Dan Otra vez esta jugando Oye eso no se vale Esta calientito Si Si Pues mira ya Puros overheads Ese hit Si Castiguen en los overheads Que pedo Que pedo con eso Que paso ahí Pensó que iba a destruir A todos los humanos Con eso No pastrana Andele Le quiso castigar Como el overhead Pero no Ahora si le siguió Como te acostumbró Al Cell Si Ay No es Goku chiquito Pastrana No Pastrana no juega con eso No pero estaba haciendo puro La 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 No es superdad No falla Ay Hizo Andele A la esquina Vamos a ver Mix up Ah Lo agarró Ok Nunca había visto a Pastrana Jugar con Tenchinghan No es que Es pastrallo Ah No es pastrallo Es pastrallo Dos ochenta y dos Juego de rol Ay ya Ya se murió Es un juego de rol Porque pues Mayito No se que andaba haciendo Adiós Está impeligroso Trabajo en Movistar Se lesionó Se lesionó Y no se que andaba haciendo Se le cayó un celular En el pie Persiguiendo a algún cliente O algo así Andale A mi me contaron A mi me contaron Que se andaba haciendo Autofelación Ah si Intentó una autofelación Y se chingó al cuello La de Marilyn Manson La mítica de Marilyn Manson De las costillas Porque ah Si Esta leyenda Si me la se Será verdad Que Marilyn Manson Era el de Los años maravillosos Otra leyenda Acá de una a otra Otra leyenda Mira Échenme el Pastrana Dice ¿Quién? No sé Jesús Ah Y aquí alguien puso Alcanza a llegar Algo así Dijo El El Ah pero en Garou Ah mira El Jinx puso Aunque si estoy en bracket Puedo alcanzar a llegar Ah ok Ok ¿Qué pedo? El Pastrana Como buen torneo pitero Trae un desmadre Ok Creo que Pastrana Tuvo un pequeño detalle Ahí esa de match No era de nada Nomás fue exhibición Fue exhibición Pero pues ¿Cómo? Fue exhibición En realidad le toca Pastrana contra el Abel Bien baiteado El sucio Dan Era nomás para ver Que te extraía Ya de bien descargado Anda Dijo Anda nervioso Se me hace que el yajico Ya le va a tirar Paro aquí Entonces es Losers Abel contra Pastrana A ver ok Tres Gokus En Steam CDW Llegó flaco Diez pesos Diez pesos A la Abel Diez pesos A la Abel Si Pastrana estuviera jugando Pero ahorita es Pastrallo Apostaría pero no Ay wey Ahorita está jugando como Pastrallo Dos ochenta y dos Quince pesos a la Abel Nah O sea ¿De que gana o? ¿De que gana o qué? A ver A ver A ver ¿Quién los toma? Cincuenta y tres pesos Macheserino Punto com Pitero Ok Ahí para que aporten Aquí tenemos al buen Chotermi ¿Ya jugaste? ¿Ganaste? ¿Contra quién? Al Mickey ¿Le ganaste? Tu chamaca No más Oye y con el papá no puedes Perdió el buen Mickey Acaba de poner una chinga Y ya le ganaron Ya lo mandaron al loser A ver si lo vuelvo a topar Y ahora si le echo a diecisiete Y es que esa era la tech Las barreras Las barreras y recas Es que estaba tirando Si de por si estaba fallando los cojos con Gohan Están más peladas ¿Cómo si el Dragon Ball es un botón? Pues bueno wey Son precisos algunos monos Tres monos del juego nada más Ya voy a escoger a Bardock A ver Pedrito perdió por dropear un combo de Bardock Perdió porque metió dos coscorrones En el primero no hizo el nivel uno No pero yo lo en Laredo Ah En Laredo perdió así y dropeó Pues ya ves tu juego de un combo De un botón De un botón Y lo falló Es que lo quiso hacer con M Y le dije no Pedrito nunca has metido M Ni que fueras Goichi Para meterle dos botones Pedroichi ¿Cómo era Pedro Noco? Pedro Noco El otro es el Hugoichi Pero también es Pedroichi porque ya metió al equipo del Sí del Goichi Del Goichi Ya roteó Dijo no El equipo low tier no me sirve No porque en el otro también estaba roteando También estaba bien más raro Era Yamcha, Gohan y Y Goten O sea sí estaban fuertes pero Es el que ganó el World Tour el equipo Lo traía cuando ganó el World Tour Ah sí Pero ahorita anda al 100 el Wawa ¿no? El Wawa no El Goichi lo atravesó como 10-0 Uy yo creí que el Wawa estaba ganando No hombre Tiene mucho frío Raza Ahí andan preguntando por el mejor Por Manklin No hombre es el fondo del sartén wey El fondo del sartén El Manklin Lleva 10.000 horas de vuelo en el Dragon Ball Y todavía no No gana Yo no voy a decir nada No me llevo tan A ver ya En el Flaco Ok Voy a jugar contra Flaco No No está A ver aquí tenemos Combo Basic De Gohan A la pared Ok Mixups Lo falló Ándele Ya Tipo basta La ve Ándele Cambio ¿no? Ah bueno lo llevó a la pared Sí En los combos aquí Vamos a ver Buenas noches Rosita Buenas noches A ver que vemos tú Adrián Que aquí tenemos a Abel y Pastrallo Está bien verga el nombre wey Está jugando con el equipo A la verga se viene Díralo Ándele 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 wey Vamos a ver El loop El loop Ay el loop Se lo sabe la ve Ay 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 Pastrallo wey Todo upa Una manera diferente de jugar Pastrallo 282 Está bien verga el nombre wey Me encantó wey No Pastrana vemos que como quiera Íralo Supongo que no está usando su equipo real wey No es el equipo de mayo Por eso porque está jugando con el nombre de mayo Ahorita está jugando Pastrana para los gansos Ya entendí Un saludo a toda la Rosita que está ahí en el stream Por eso va a perder Mira ándele Eh Manklin ahorita no está Se pasó de verga no he visto que es PHG2 Sí No te preocupes No séntela Si Pastrallo deja de serle a la mamá y escoge tu equipo No no está bien está bien Tiene que jugar con los de mayo Porque eso es lo que quedamos No seas mamón Sí Y le sabe a los monos No pero pues que le hace Puro don pa No pero yo mira Yo confío en Pastrana que tiene la habilidad Esto es puro básico a ver No dejes que te gane con esa madre Ay Y va extendiendo Pastrana Ay Ay Pastrana Ay Ay Ándale Ay con la habilidad Pastrana Que lo caracteriza Un buen jugador Pastrana Ay Excelente Tej de Pastrana Vemos Pastrana 182 Ay ya lo había pescado a Bill Pero se pasa que tiene frío Ay Ándale güey Se va 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 Ay no es una flor No es una mata Y se lo lleva Sí A ver Vamos a ver Ah 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 pues es un 60% Sí Abatido Vámonos Para andar payaseando mi compadre Pastrana Vamos a ver que tanto le sabe Cuando está en chinján Pícale los ojos Ándale güey Haciendo dos donpas Ay lo cachó güey Con los picotazos venenosos Vamos a ver como lo baja Porque no creo que sepa el BNB No se lo sabe Ay que le ha arrepiado Sí Sí a huevo Ah Ay Excelente recuperación rápida de Pastrana para meterlo a corner Creo que si se va No Se va a meter un combo más Ay Se ganó Ay Excelente Mix de Pastrana güey Todos esperan que haga las cosas que tiene que hacer pero no Él hace cosas mágicas Pastrana es un personaje mágico Eh a ver no dejes que te Ay cabrón Ay Ay Dejes que te pique hombre Ándale güey Pensó que la picatez del pinchetén chingada era invencible Gásate los quitos Ah Excelente A ver loopeando como todo un campeón Nivel 3 Nivel 3 claro que sí ¿Y cuál es el mix? El mayito ya llegó a ir Vaya fake Ande ¿Por qué? Ay Se va Se nos va Se nos va Combo Combo para que llenes más quintos No No se puede No se puede Y este güey si se va con todos los quintos que tiene Ay excelente para estar interrumpiendo Ay No si se va Ay Ay Le va a meter a todos los leves Todos los leves Si lo sabe hacer Vaya dile cómo se hace Ya se fue Ya mira Todos los leves Todo Pastrana Todo Avientalo todo papi Avientalo todo papi Vaya Vaya La mentira Ya lo tenías a ver El chile Ni mayas Esas mamadas Excelente Pastrana En representación De ProHook Gaming 2 Pura pichi Combo básico No pero pues Se está comprometiendo La verdad Viene la garra Ay Bien preintrapeado Y se lo lleva Para correr Otra vez Ay No se quiere cubrir No se quiere cubrir Va a lupiar Va a lupiar Va a lupiar Lo va a fallar Lo va a fallar Va a cambiar Ay no Pastrana no cambia Pastrana no cambia Ah los Bigs Ah Ah Los Bigs Los Bigs lentos Que he visto en mi vida Estaba metiendo La presión con todo No hijo Estás muy lento Y vámonos Se viene ahora si El pelón Ay Excelente Pastrana Con el chicle Ay Si se lo sabe Como basicote Ándale wey Dígale Pastrana Mitad Dios Mitad Pastrana Se viene Ándale Ya se fue ese pinche goco azul La verga Ah no No se ha ido Ay Pastrana Optimus Pastrana Quinta doble No No lo hizo wey No quiso gastarle la vida A Tenchinkan Ay Excelente Pastrana Quitándose todos los Bigs De Goku Ay que rico daño ¿Qué? El Espíritu se nos va El Espíritu se nos va Y se viene Gogeta No cambies No cambies Quitale toda la vida Que puedas A Tenchinkan Ay cambio 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 No Pastrana Le perdonó la vida azul ¿Qué está haciendo Pastrana? Señor Ándale Ay Excelente El maceo Ah Mi quiña Ah Reza de mi quiña Nunca habíamos visto eso Pastrana está Pero óptimo Ay ya Ya lo bajó Ay Ay cabrón Ay Lo salvó Ay ¿A dónde vas muñeco? Se viene el top Se viene el top de cobre Ándele Patadón En los huevos Pa que se vaya Y ahora si se nos viene El mejor mono de Pastrana El mágico El plus Ándele wey Ay recuperación rápida Ay Pastrana Pastrana Ay La cagó Y va a cambiar a Bel A Bel nunca cambia Así que tiene que irse Pastrana Con todo No cambies este vato No cambia a Bel A ver el agarre A ver el agarre Ay Pastrana Se puede venir la contra de Pastrana El más pitero de todos aquí señores Se viene Se viene Mejor que Mayo No más Sí definitivamente Vemos que Pastrana trae todo el nivel Ay Ándale wey ¿Qué? Ay no lo ha alcanzado Ay Ay No sabemos que va a pasar señores Ah Pastrana Hace la recuperación Vamos a ver si le salió el nivel 3 por fin Sí se le fue ya Ay le salió el nivel 3 A ver Vámonos Oye vemos que con esa zonaja de Kid Bu Está haciendo un desmadre Pastrana El mejor mono de Pastrana hasta el momento Perdón Pastrayo Y se nos viene Otra vez Pastrana Con la técnica Ay cabrón ya no tiene quinto Ay Ay pues Ay no seme Todo lo baja Todo el efectivo que tiene Abel Ay no Préndete Préndete muñeco Préndete bien cabrón Ay Ay Pastrana interrumpiendo Excelente Viene el nivel 3 Viene el nivel 3 ¿Cuál es el mix de Pastrana? Porque no sabemos ni qué chingados va a ser Pastrana Y se viene con todo Pastrana Se viene con todo Se viene con la vida ahí Ok Ay Ay Pastrana no sabemos que está haciendo Por Dios Por Dios Ya Pastrana Ya Regalamos un momento mágico Ay Abel No No sabemos qué va a pasar Tienen frío señores Ándale wey A nivel 3 No Lo perdona Vaya Se fue Ándale Y level 1 La Superman El Superman Dano Pastrana Yo siento 228 Pastrana Dándonos una cátedra De cómo Se representa un amigo Cátedra ¿Ves? Ahí la verdad Vemos que ese equipo acarrea O sea Porque ya vimos que Pastrana Tenía 30 segundos De haber agarrado a los monos Y vimos el acarreamiento total De Kid Buu De Gohan adulto Y del pelón Para los que dicen que Mayo trae nivel Mayo no la arma Pero los monos Le acarre ¿Qué? Ya vas Contra uno Ahí nos vemos raza al rato Muy buena pelea Esperamos que sigan así las peleas Porque la verdad Nos están regalando momentos inolvidables Inolvidables A huevo perro Ahí vemos que el pinche equipo Sí acarrea No mames No güey Si lo tenías ahí en la mano No me lo hice nada Ya me entré Nomás para hacer Bulto Te estabas aventando Buenos loops ahí Pero ya le hubieras hecho El quinto de una vez Pa' qué Fancy Ya le hubieras matado Ahí al mono Un beso y mero Total Bueno Suche ese combo Como quiera Ahora ¿Quién tenemos? Sucio Dan El sucio Dan Contra Califa creo Ajá Ok Califa Mira Califa No hombre Pichi ¿Ese es tu nuevo equipo? ¿Es de pura mamada? ¿Cuál? ¿El de los Goku? Sí O sea Sí lo practiqué Pero ya no juego yo tanto No has jugado Ok Necesito jugar un poco más Re curado Sí güey Porque hace cuenta Que yo quería Tratar de Hacerle frames Al Pastrana O algo Y el pinche mono Pues hacía todo el pedo Sí Estaba Maseando Maseó como un campeón Pero pues Ni pedo Si es el juego Pues sí No trae Ni al bardo Ni al cuadro Ni al otro cuadro Pero con el puro pinche Gohan adulto Y el otro puñeto Pelón Sí Eso sí Pero pues bueno Recuerden raza El macherino Ahí Ya los que hicieron Hale Pues ya se los agradecemos Bastante Y los que no Pues nada más ahí El código es Pitero7 Y ya es todo lo que van a hacer Ahí justo donde dice Coupon Code Ahí Pitero7 Contribute Y 67 No jefe Es Pitero7 Piteri Piteri Piteri67 Piteri Ahí está Sus cinco setabotes Yo también ando dropeando Está haciendo frío Estaba dropeando los combos De la compu Y nada más le dan ahí A Contribute Y listo No les cuesta Ni un pesito Ni un Ni un pesito Oh Mario Solis Siempre 153 Gracias A ver Vamos a ver Su ciudadán Cotacalifa Otra vez Su suciedades A ver Overhead Ándele Otra vez Overhead Es que no le puedes Hacer otra cosa Como que el mono No sé si queda plus O algo Cuando hace el overhead Mashal el chico Un reflect Y ya Mandaste el chingazo Si está difícil Adivinarlo Porque si no lo mete Pues ya te cogió Pero Pues prácticamente O sea Lo que he visto De que La raza que usa Aquí Es que el mono En tierra Es dominante Por completo O sea En pared Más Gachísimo Si Tiene muy Muy buena Preción Pero pues aquí Como están metiendo Puros overheads El sucio Dan Pues como que Si es un poquito De adivinarle Ahí nomás Bueno aquí Aquí vamos Un sparking Nos quiere que Ya lo estén mixopeando A ver Combo A ver ¿Qué vemos aquí? Ay lo quiso adivinar Uff Se apresuró un poco A la pared Ándale Ay cabrón Qué buenos clashes Abajo ¿Qué fue eso? Ah un mixop Se va a hacer una drapeadilla No quiso hacer un mixop Level 3 En medio Para interrumpir Muy bien Ah si Mete un sparking ahí Vamos a ver Sparking ¿No? No Lo va a aguantar Lo va a aguantar Ok Yo diría Ándele Bien interrumpido Ahí Si tuviera sparking Habría matado A ese pinche gokugel A ver Vamos a ver Ahora si Ah lo dropeó Estaba esperando un sparking Pero no lo bajó Vale Ya se murió Ese pinche maño Adiós Ya con eso tuvo Sin gastar barra Muy bien Y ahí a ver Si lo guarda Vamos a ver Si lo espera A huevos Uy Combo saya de mayo A ver Cambia Cambia Eso Adiós Adiós Uy Sí a huevos Mira Tira mil trancas Ese güey en el aire Le vale bestia Ay no quiere saber nada Pero se me asegura Que con level 1 Si lo hubiera Adorado Como trae el buff De surface de ahí en 3 Yo digo que si se hubiera ido Con Con 2 Un agarre en el aire Un agarre en el aire Y ya el El Kamehameha Yo creo que si Sí porque si traía un poquito Más de vida No le iba a bajar tanto Pero lo quiso asegurar A ver A ver Esa es También otro que le gusta mucho el chico Mádele Level up Nada No Miren Oh Buen 0 Creo que No sé qué intentó ahí No se le fue No se le fue Sí A ver No Oh Ya hace sparking Muy bien Ya no quiero lidiar con este pinche mocoso Buenos bloqueos Ay le toca la puerta Le toca la puerta Ay Ahí presión No hay 6M por lo que veo ¿Qué? Ah Para la esquina A ver Va a ser Sí a huevos Enkidama Buenísimo A ver ¿Cuál es el mix-up aquí? Va por low Ah Oh No alcanzó Ándele Adiós Ya se fue Level 3 No, no No Sí ya dropeó Era hacerle un level 3 pelón Y ya se iba Ándele Era un level 3 Era un level 3 Así nomás Este El hit se va de un combo La, la, la Yo digo A ver No me lo confíes Ay cabrón Mira Otra vez Güey hasta su combo Lo salva Güey Siéntese Al otro güey No ya muy tarde No 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 Va a cambiar A ver Vamos a ver A lo mejor va a acomodar Diferente A lo mejor No basta Voy a sacar al verdadero equipo Oh Base de dieta Fusión No Sale el El gogueta Gordo No sé No sé No ponemos gordillo A ver Cambió A ten ching Han Y al Base de dieta Quitó algo Cuchiquito Y algo Cuchiquito Fue el que le hizo Un buen Harley Sí de hecho Pero pues Vamos a ver Qué onda Dijo No aguanté Tanto poder Ay pusieron las rolitas De la 18 Está padre Esa rola Sí Está estuvo Ay ¿Desde dónde señor? Ay cabrón Ay Bien Ándele 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 Otra vez Ándele Otra vez Qué pedo Mira El sucio Dan Sabe qué pedo Porque si el movimiento Le jala Lo va a abusar Mientras no le hagan nada O sea Ese vato Lo va a seguir aplicando Mientras no se lo castigues O no te defiendes de él Lo va a seguir haciendo ¿Me lo aplicó? Sí Le tienen miedo A ese mono Ahí en la esquina Está bien feo Así de fácil Se le fue el Goku A ver Vamos a ver Qué hace Vamos a ver Si vemos los cómodos Ah Lo volteó Ah qué bonito Cambio de lado No tenía sentido Ya tenía la pared acá Bueno Agarre A ver Tiene ahí En el Dragon Rock Tiene ahí Nivel 3 No Lo quiso Medio agarrar Qué pasó ahí No supe El cambio Hizo el cambio De lado Con Vegeta Ándele A ver Mixoff Y ahí le pudo Y ahí le pudo haber puniciado A Vegeta Ah Y combo Ok Ándele Ah Luzinho De un nacimento Ah Esa madre Puros dropeos Le pasó como a la vel Un chifrío No Porque es parque Ándele A ver Es parque no me agradó en nada Pero vamos a ver Si lo aprovechan Ay cabrón Dos veces tres No mames Dices espartano Ándele Y con Okamaiwa Dices Stats Nomás quiere acortar el tiempo Del pinche Sparking Ay cabrón Ay ya lo había abierto Sí Ay adiós Vaco Ah Ese Vegeta se mamó No es parking Para el pobre Tenchinkan Ándele Ay cabrón La La conexión Oh Se quiere mamar A ver Ándele No simplemente Quiero abusar Para hacer más daño De una vez Ay cabrón Ya valió Ya valió A ver Ay cabrón Optimizando No ya Bueno 1-1 Sí Perdón Y ahí quedó Sucio Danna Haciendo Obviamente De las suyas Ese cambio De Goku chiquito De Goku chiquito Sí Ahorita es el rotote Ahora quién va Hugo contra El Omar A ver Vamos a tirar Un chingo de carro Ah Chotermic le ganó A Vicky Sí 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 Madrid contra Flaco Se la están fletando Offstream Y yo 15 Y yo 15 de contra Quién voy 15 de cómo me acomodaron Ahí No pues estás acá Estoy esperando Un ser de la 14 El de mero arriba Hola Goku Hola Goku Mira Alguien les envió 5 estrellas 50 50 perdón Hoy wey Ese fue este Mayo Mayo 182 Muchas gracias Sí El único que nos manda 5 estrellas Es Chuchi Y aquí anda ahorita Che culo Güey El otro día Sí mandó Un buen No es jefe El otro día Sí mandó Un buen ¿Cómo funciona eso? Explíquenme Como 100 o 200 Si manda estrellas ¿Qué significa? No acuerdo Pero luego le dije cosas Y ya nomás mandó 5 Viejo culo ¿Se intercambia Por dinero o qué? Sí Creo que Pero tienes que juntar Como mil estrellas Para que sean Como 10 dólares Una cosa así Por eso danos De 50 estrellas Y 100 estrellas ¿Y cuánto valen Las estrellas o qué? O sea ¿Cuánto debo de aportar Para darte 50 estrellas Por ejemplo? No sé Son como No estoy enterado De cómo funciona Lo de las estrellas Lo monetario Sí Para el rato A ver si también Ahí les mando Mira Nos mandaron Otras 100 estrellas 100 estrellas Gracias Mario 5 de gracias Mario Solís A ver Sí pero es como Que poquito dinero Así es despacito Ah no pero Es achido Como quieras Se va acumulando Se va acumulando A ver Parece que todos A ver Los está agarrando Sacando de onda Omar güey Omar está agarrando Al pinche hit Mira Creo que le quiso meter Innoverged Y le hizo decir El chiquito ya Pum Ya Zoom Cambio No quiere lidiar Con ese güeya huevo Quiere sacar Al striker De una vez Pero ya se liberó El Goku ahí Vamos a alcanzar ahí A ver si hace un cambio ¿No? Un buen reflector Ya se fue Y va a cambiar ahí ¿No? Para seguir con Goku Ok Yo creo que lo va a cambiar En algún combo O a menos que lo tome Desprevenido Y haga un cambio crudo Un road tag Pues a ver Ahí como que quiere No se lo piensa A fletar como tú Dijo ¿Quieres a Goku? Te doy a Goku A ver Uy Viene dejándose El rango del striker Vamos a combiar ahí Ah 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 ¿Con mix up? Sí Agüeo Ah Bueno ni mix Nomás Un chico ahí Overhead Viene ahí con la presión Ah Pensé que lo había adivinado Yo también Dije ya lo bloqueó Y ya valió Sí No Ay cabrón Yo pensé que venía un 2H ahí Yo también Pero no alcanzé como que reaccionara a tiempo Sí Nosotros le decimos Gerita Nosotros le decimos A Peter Que no salga de noche Que no tome taxi Dolor Ay cabrón Híjole Están fallando mucho aquí A ver La 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 No ese no era Hugo Lo sacó de aquí No es que hizo el DX Ese es el estilo de Hugo Hugo es Como que muy atrabancado Y entre Random y Sé lo que voy a hacer Ah pero ahí si era Un normal Para tenerlo ahí en la pared Ay cabrón Qué fue eso Qué pedo Bueno Estoy seguro que si es una pendejada Omar Le va a pegar Ok no Ahí está A mí se hace que fue error de dedo Pudiera ser O algo le quería provocar este Hugo Gracias a Ana de Tekken Que andan haciendo ahí las quests De Machirino Uh gracias Anita Muchas gracias Están apareciendo unas pequeñas notificaciones En la parte inferior izquierda De la pantalla Sí lo vi en rojo Al rato le deshago Que se vean más bonitas Gracias Álvaro por el like Uh Álvaro muchas gracias Eh Pues vemos a Hugo allí Dándole la presión Ah buenísima Uh ya no sé Me wey 12 Me va a doler Ah pero que va No va a poder meter ahí nada Va a tener que mixopear Ah bueno Nivel 3 con Gohan Para el Nolta Vamos a ver Mix up Sparking No Uh eso es bravo Bien bien Buena paciencia con parte de Omar Para poder utilizar el Spark Ah buen Spark también Ahí lo tiene en la pared Muy bien Oh va a doler Y yo creo que Va a cambiar Ah no Ok Creo que si le va a doler bastante Un Dragon Rush hubiera quedado bastante bien ahí Sí pero pues Ya asegurándola Asegurando Ahora que tiene Sparking Y el otro no Vamos a ver No se está comiendo el tiempo de Sparking Oh Mateadón Adiós No hombre Las pataditas Que pez con las pataditas Hubiera juntado la barra Y lo hubiera matado Muy bueno Y en Goku chiquito Vamos a ver que puede hacer Este Mono roto Lo puede hacer todo Eso es lo que hace Ya está Hugo Jugando ahí el Spacing A huevo Es el gameplay de Hugo Me hago para atrás Oh que buen midi Ahí con la Fireball Lo están leyendo ahí Vamos a ver Cambio Ay cabrón Ah va excelente Ya adiós Se fue Sí tiene Kaioken al triple Kaioken al triple Oh Para arriba Para arriba El es uno Sí a huevo Hace más daño El cojan a huevo Sí Bien hecho ahí Y el Omar no sabe qué pedo No sé Va a cambiar Va a poner al Mardo Está como que Ah chinga Un ching gameplay raro de Lugo La cara Se va a quedar con ese equipo Qué raro Debió haber jugado con De Picoro No Es con el que No Picoro ya no lo trae Ya no Cuánto tiempo me perdí Ay cabrón Pensó que iba a venir otra vez La última vez que ganó Pues traía lo que era Pardo Eh Goku Un chiquito Y Goku Este porque ahí Sí El equipo de Goichi Ay cabrón Ok Cambio Goku Paso Sí no quiere lidiar con esa Genkidama Me imagino Uy Se había vendido con el 2H Pero no lo alcanzó a confirmar Alcanzó La 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 Cambio Sí Bien ahí Ahora quiere No Es que Bueno Pensó que lo iba a tener ahí para siempre Pero bueno A ver Cambio Consumir tiempo Ay Si pegó A huevo No quiero perder Ay cabrón Cambia No tiene barras El Hugo Bueno Mix o pie Me perdió Presión Presión Buen cambio ahí Lo voy a sembrar ahí Para tener Ah gracias Omar Hobos Por compartir el stream Ay wey De nada Ay Ya no se alcanzó a cubrir el Goku A ver Uy Quiere Quiere leer el cambio Hijo Era Ay Nomás esperaste tantito Para baitear Y cubrir Exactamente Y si lo estaba leyendo el Hugo Pero Ay cabrón Están jugando un poco Neutral los dos Y pensé que se iba a cubrir Pero no No alcanzo a darle los Los podercitos con patada Al Goku Cambio Ah no Vegetta Ok Vamos a ver Es que Casi no tiene vida el Vegetta Ay ca ¿Qué? No sé qué pasó ahí Cambio Vanus Hit No estoy adivinando los cambios Son los que menos vidas tienen A ver El problema es que necesita Eliminar los strikers Los strikers Sí ¡Ay! Vanus No, sí pega Sí, ya no te da chance De hacer vanus Ay, ya no Le adivinó El golpecito Ay cabrón Qué buen reflect Güey Pero si ya sabía que venía el vuelo Pues mejor Ah, no A lo mejor pensó que venía otro golpe Cambio Hombre Muy chiquito ¿Ves? Ay, la, 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 la Güey ¿Sabes qué? Pensé que iba a ser Kamehameha con Gohan Y la Genki Dama Pero no Quiso seguir confiando con Vegetta Lo que pasa es que no había conseguido Lo que era El knockdown Sí Cuando hace se le agarre Ahí consiguió ya un knockdown Para cambiar Pero No lo hizo Ah, poderes Ok Castigado Cambio Uy, no, ya Le lo abrió Y ya se murió Se murió Se murió Hombre Y con Puro Striker Lo mató Qué placer ver que Cuando le dan En la madre a Goku GP Sí, exactamente Es un Satisfactorio Verlo morirse Pero En este momento Va ganando Qué mono Mamón Ay, sabón Ay, güey Casi lo adivino Ah, me di un spacing Hombre Ya Uy Por ese Roberto No Ay, caramba El poderosísimo Manchin No vino No, no No vino Level 3 Y esto se empata Uno a uno Ese pinche La, 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 la Lo salva De todo Le hizo un cambio Al Gohan Y lo salvó El combo A ver ¿Van a seguir Con los mismos? Sí Sí Bracket Guama Eso le pasa Por no verlo En Twitch Mayo Si lo vieras en Twitch Le pones Admiración Bracket Y ahí lo vas Cambios No Oh, lo leí Completamente Vamos a ver Ay, güey Al cabo Movistar Son datos gratis No quiso lidiar Con eso Sí No quiso lidiar Con los Ándele No te acuerdas Lo que me hiciste En el torneo Culero Jajaja Jajaja Hala Este Buen combo No podré Deleitarme El toque Ay, cabrón No, no Vayan ahí Apenas dos quintillos No, no A ver No Creo que No Ay, nani Ay, güey En un momento Pensé que se le iba a leer Cuidado No, hombre Pensé que se le iba a leer Otra vez Como que muchos vuelos Ahí, ¿no? Bastante Ahí Estás viendo Ahí que No hay castigo No Ese mono Suena de un combo Quinto y ya Está esperando Nomás a meter Un manage Racket, Mario Ay, lo piso leer Antes de la K Jajaja Ay, cabrón Híjole Ah, o sea que Ay, el signo de admiración está mal Lo está haciendo a propósito, ¿ah? Yo creo que sí, güey Eso quiero creer Híjole, adivinado Pince, Hugo Ándale Combo Quinto, ¿no? Ay, agarre Deck No, si lo estoy haciendo adrede Que no mames Racket Ya está llenando ahí el chat Cambio Una conversión Muy Muy peculiar Pero Que le funciona Parece que era cambiar a Goku chiquito Para que se recuperara Ay, cabrón Eso estuvo muy Ambivo Ok, cambio No ¿Para qué lo cambiaban? Porque no quería que se recuperara Pero era para matar al otro Bueno, o sea Ya lo Logró el cometido Pero existía Juntar barra también Eso es verdad Vamos a ver Vamos a ver O sea, Hugo tiene ahí Spark Un vuelo ahí estaba bien Vamos a ver Presión Ay, cabrón Ay, casi Un trozo, güey Hombre Adiós No Cambio Ah Pensé que ya lo iba a matar Pero como que No, es que me iba a alcanzar Pero Ay, güey Ándale A Omar parece que no le está causando dificultades El Vegeta azul de este Hugo Así que pues no se esfuerza en cambiarlo Esperaba un cambio El señor Está poniendo un poco Tiene tres monos Pero el Hugo tiene un mono completo Con Sparking Y cuatro barras Ay, cabrón A ver Ah Se fue Y se va de un quinto Nomás No tiene que Cabe que era el 20 No Si se iba de uno No, era nomás de uno Nomás tenía que amadrearle un chingo Ah, le salió Ahí puso cara como que Bueno Me salió sin querer Ya tienes Sparking Sí, la armas Me informan que ya se nos acabaron los códigos de Pitero 7 Ya no lo pueden meter más Porque ya no se los valen Ok Pero todas las quests Pueden seguir haciendo las que salen del lado derecho Y con eso siguen aportando ahí al Muy bien Ese kit se va de un combo también Pero se les está acabando el tiempo señores Apresúrense Quiere sacar el Sparking Quiere que lo saque ya Qué buena Híjole Oh Si lo voy a confirmar El perro Híjole Bien Bien O sea, su reacción Para cuando vi el hit Del Kamehameha Del Striker fue Sí, dijo Ya aquí pegó En chinga Gracias Enrique Por compartir el stream Metan al flaco Rebanarla Para subir unos 100 viewers Ahorita lo metemos Ahorita metemos al flaco Qué nivel de fe Qué nivel de fe hay que tener para volver con Goku base Un montón Pero pues si se puede Hemos visto Hemos visto Sí Guagua lo ha hecho Pero Guagua es guagua Pero guagua es guagua Obviamente guagua es guagua Pues como les habíamos mencionando Se acabó el cupón del Pitero 7 Y ahora nomás lo único que queda es hacer las quests que están del lado de la página de Machirino Adelante Ay, viene el flaquillo de una cimento Híjole O sea, el Carranza Muchas gracias por el stream ¿Cómo? Bueno, ahí nos paso el micro Sí Gracias, Adrián No, no A ustedes Huguito Le dije que si no prendía el SPARC Le daba 100 bolas O culo Güey Si no lo prendió Corrupción en medio de torneo ¿Qué le hace? Es torneo pitero, güey Todo puede pasar Tú no te culé No te culé Ok, ok ¿Es un cigarrito o qué? Échalo, échalo Déjame, vamos a prender un cigarrito Güey, ¿cómo viste? Pastrana maceó como un campeón Güey, es una verga Pastrana Es un dios entre los hombres Güey, defendió El nombre De Pastrallos 282, güey Pudo haber jugado con su team Y no, güey Yo esperaba que jugara de forma inteligente No, güey, Pastrana No No fue, güey No, güey No, güey Todos sabemos que Mario me ha dicho, güey O sea, cuando juego con Mario Y que, güey Cuando juego con alguien que Como que no le prende el cerebro, güey Te hace casada, güey No, es que Pastrana Todos sabemos que es un ende mágico, güey Pastrana puede hacer lo que se le ocurra, güey Le vale verga, güey Entonces Son peleas muy interesantes, güey Ese güey hace recuperación para abajo Y machalo pinche loco a la verga, güey Match La representación perfecta de Monterrey Con un tecate en la mano, güey Le vale verga el frío Con una vieja, güey Está temblándolo mal bien, Pachi Güey El pinche flaco de oro, güey Lord flaco de oro Mejor conocido así en línea Para los que lo quieran retar Flaco es una verga Y vimos que destrozó a Madrid Caj Madrid ¿Qué? Sí, le ganó Ah, es que se ha visto que trae buenos set-ups El pinche flaco, güey Un demonio, un demonio No, lo que tiene el nivel lo compensa con su bajo peso Pero es una verga, es una verga Y ahí va, tíralo Ándale, güey Te macho mejor Y lo siembra, jugámonos Bien, ahí con la presión, el zombie Ándale con el tron, trae pelota Ah, trae tron, güey Mira, qué bonito, güey Hace mucho que no me dio un tron Cambio ¿A quién le sacó? Al, ay, al, al Bu ¡Ay, ahí viene el Clash! Y se ha ganado todos los pinche Clash Aquí apoyando a zombies La gente de Saltillo Nosotros apoyando al flaco Ándale, güey Nosotros confiamos en el pinche flaco En cualquier momento puede ir ¡Ay, qué tristeza! ¡Güey, estuve en peor! A mí me pegó A mí me pegó ¡Ay, íralo! Y se llevó a los dos del flaco Oye, a ver, el tacón bullsegando en los manos Ya sé, güey Sí, me frío, güey Hace un chingo de frío Raza, para que no vengan a Monterrey ahorita Porque hace un chingo de frío Los que empiecen venir, no vengan, güey Este le va a pasar como al Flash, güey Se va a desaparecer, güey ¡Ay, qué bonito lo esperó, güey! Un punis, güey, un punis ahí ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? ¿Tiene cinco barras? Sí, cómo chingados que no, se va ¡No, le perdonó! Flaco, se pone a merciano como un pinche blanco ¿No puedes perdonar a un flaco? ¿Un flaco elegante no le puedes perdonar? Flaco elegante no, millonario Millonario Ahorita viene un mojo millonario, flaco Salva, salva su mono Level 3 ¡Ah, güey! Mete a Black Black el mejor mono de flaco para mí Espera muy bien Vamos a ver qué puede hacer ¿Cuál es el mix? Se va a ser que se va por arriba Vamos a empezar por atrás ¡Ah, no! ¡Ay, qué rico, güey! ¡Qué rico! ¡Qué descaro, güey! De hacerle un jab al Command Up ¡Ay, pinche mento! Ya prende el pinche cigarro Pa' que dejes de temblar un rato, hombre Pues bien, Goku con level 3 Castigando todos los errores de Flaco ¿Esto está parejón? ¡Ay, no es cierto! ¡Qué buen cross-up! ¡No, parejón, mis huevos! ¡Le está metiendo toda la verga, flaco! ¡Ay! ¡Ay, qué está pasando ahí! ¡Ay, Dios mío! Tanto poder del pinche pelón ¡Ondele! ¡Me está castigando todo, güey! ¡Todo a la verga, me está castigando! ¡Qué pedo con ese zombie, güey! ¡Viene más vivo que nada, güey! ¡No le hace una hora a su pinche apodo, güey! ¡Qué pedo! ¡Ándale, güey! ¡Hasta que te aprendan los dos H, mijo, güey! ¿Verdad que no había? No sabemos si Flaco tiene frío ¡Está pasando de verga nada más! ¡Ay, cerca de castigarlo! No tiene Spar, que el otro, güey, tiene los tres monos ¡Más buen crossover! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya se fue, ya se fue! ¡Ya, ya, ya! ¿Chaotsu o level 2? Level 3, yo le aventaría a level 3 ¡No, level 3! ¡No, qué rico! Oye, más rápido, güey De lo que hemos pensado, güey Flaco, la bala de Monterrey ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Y la metralleta? O sea, es como si hubiera el tocayo a 60 frames por segundo ¡Hombre, dale, dale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Qué sin cuacho! ¡Ándale, pinche, favor, güey! ¡Ay, qué rico, güey! ¡Wey, va a doler! ¡Ay, dolió, güey! ¡Definidamente dolió! ¿Veo que atraso por el nicho? ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡No, qué... ¡Esto es un abuso, güey! ¡Esto se va a subir a X-Tidios, mis queridos señores! ¡Wey, no mames, güey! Poco a poco, y nomás vea dónde le abre las nalgas a Flaco ¡Y pum, güey! ¡Le deja el cartón! ¡Es una necrofilia, pero al revés! ¡Sí! ¡Un muerto chingando es un vivo! ¡Ándale, a su cuenta, güey! ¡Ay, Flaco, ya! ¡Mascar lo chique! A ver, lo voy a dejar abajo para que no... ¡Sí, cómo no! ¡Ay, casi! ¡Pero la recupero! ¡Ay! ¡Otro! ¿Qué, del tres? No se avienta la extensión de la bell. ¡Excelente, Tech! ¡Oy, Dragon Ball, baby! ¡Ándale, mi bro! ¡Excelente, mate! ¡Oye, trae buenas jugadas! ¡Oye, zombie, qué pedo, güey! ¡Está jugando con madre, güey! ¡Está ahogado a la verga, güey! ¡Qué bonito juega, güey! ¡Y ya se fue este, Goku! ¡Vamos a ver si Flaco puede... ...súper más... ...un comeback, el Flaco. No le veo por dónde, la verdad, porque se lo están violando feo, güey. ¡Feo! Dios mío, a todos tiene un poquito de Spark... ...y está ligeramente parejo a esto. ¡Joder! ...lo voy a dejar abajo. ¡Dash! ¡Vanis! ¡Oh, no! ¡Ay, se fue de ganas! Es que creyó que no me iba a pegar. ¡Vanis! ¿Lo va a meter a la esquina? ¡No, no! ¡Presisto! Yo había intentado la daga por el medio. Buen mix of playing. Buen bloqueo de... ¡Oh! ¡Ay! ¡No le puedes ganar a Flaco! ¡No le puedes ganar a Flaco! ¿Se va para abajo? Flaco ahí. ¡Se viene la contra del Flaco! ¡Cómo no! ¡El Monterrey! ¡El Flaco! ¡Uh! ¡A huevo, pinche Flaco! ¡Vámonos! Se viene el Trunks. Ya quería ver el pinche Trunks, güey. Porque yo pensé que va a tener buenas jugadas. ¡Uy! Estaba... ¡No alcanzó la manita! ¡No alcanzó la manita! Todavía tiene Spark, ¿eh? Todavía tiene Spark. ¡Ay! 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 Estaba rompiendo ahí. ¡Ay! ¡Guarda la espada del pinche Trunks! ¡Ay! ¡Cerca! ¡Ay! ¡Bájese! 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 ¡Uf! ¡Uy! ¡Tú sí lo baitea ahí! ¡Excelente ahí el Spark! ¡Vamos a ver las jugadas! Porque oye, un pinche Trunks con Spark está guapo, güey. ¡Sí! ¡No! ¡Se pega por donde quiere! ¿No le hizo level 3 para consumir Spark? ¡Pues bueno! ¡Para juntar un poquito de más barra! ¡Uy! ¡Cazando bien! ¡Excelente! ¡Ya se fue! ¡Eh! ¡No lo he ocupado, pero está bien por asegurar! ¡Un chingo de barro, mi compadre! ¡Oye, se viene! ¡El mejor mono de Flaco! Contra el Trunks. ¡Vamos a ver qué puede hacer! ¡Cannon! ¡Completamente canon! ¡Black contra Trunks! ¡Ándale, güey! ¡Bien lo baiteó ahí! ¡Uy! ¡Venga, Flaco! ¡No, pinche Flaco! ¡No, se vio medio predecible! ¡Ay, no le hizo bien! ¡Tenía que esperar que hiciera el Sliding para poder hacer level 3! ¡Uy! ¡Bien, Flaco! ¡Ya lo tienes! ¿Level 3? ¿Level 3? ¡No! ¡Flagon Rush! ¡Flagon Rush! ¡No, güey! ¡Eso le va a costar! ¡Eso le va a costar! ¡Ya sé qué! ¡Ay! 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 ¡Los dos tienen tres barras, güey! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! 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 ¡Flaco ya! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ahh! ¡No, güey! ¡No he visto, Flaco, güey! ¡Flaco defendiendo Monterrey, Contado! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Sí se hace, güey! ¡Directo de la cueva! ¡Ya, güey! ¡Venga, la cara de seguridad! ¡Mira su cara! ¡Es una piedra de Poker Face, güey! ¡No, güey! ¡Es una piedra de Poker Face, güey! ¡Mauricio Garcés! ¡Ay! ¡Halí a pejar el dos coche! ¡Ya no hagas su verdad el flaco por favor! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Clanos con los nicks! ¡Ay! ¡Ya lo había pescado wey! ¿Ese flaco tiene siempre sigo yo? ¡Ay! 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 ¡El flaco! ¡El flaco se nos viene! ¿Cuánto? ¿Qué estás haciendo flaco? Lo habías cambiado ahí... Lo habías dejado en la esquina ¡Bien! ¡No flaco! ¡Síguelo arriba mijo! ¡Síguelo arriba bebé! un zapecillo y una cimento ¡ay! 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 ¡bien bloqueado ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dónde quedó? ¡Ay! ¡Bien la masherita! ¡Ay, lo salvó! ¡Ay! ¡Flaco! ¡Llaco! ¡Venga, se viene! ¡ah! 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 ¡Qué buen día! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! ¡No! ¡Pinche flaco démigando! ¡Ya se fue! No le estaba causando mucho daño de pinches amas wey Y se nos viene el trame, todos queremos ver el trame, vámonos señores Estaba guampeando con madre Si wey pinche flaco andaba con todo pero bueno Es flaco al final de cuentas Sabemos lo que podemos esperar de él y lo que no Si no es fácil no jala Cuando sigue flaco ya que sigue flaco Jajajaja Bien ahí saliéndose de los kills Buen bloqueo ahí del 600 Ay, el flaco no se verá Flaco por favor Guapeando bien con la extensión ahí Flaco mejor Ay, se queda viendo Ay, se queda viendo Estaba bateando el level 3 wey, no se lo hizo flaco Muy bien Cuando la chispa no vale para chingar su madre Jajajaja Ay, que bonito Ay, lo tiene bien bloqueado wey Bien bloqueador wey Ay, que bien ahí Si lo mete en esquina Ay, que chulada Ay, bonito wey X para provocar el slider Ay, wey empty jump Ahí buena cabrón Vamos a ver si flaco puede hacer otra vez la vaena Pero ese que trae el majibu El buchiquito wey Ay, vamos a ver si no se eche flaco pues No, me corrijo Andale wey Ya no lo entiende Tiene 7 barras 7 barras Ay, el chao Ay Bien Ay Ay Andale wey Ya se fue Ya se fue Si, terminó esto con una violada para flaco Y si en otra quinta yo se la metería Que aprenda el finche menso Que no tiene que andar haciendo esas mamadas Wey, estaba haciendo un jale con zambazo y bien cabrón Si, verga wey Pero podía ir Y ahora nos hace esto wey chingada Ay chingada madre Pero avanza la gente de Saltillo Flaco por favor Fue eliminación directa porque no puso 50 bolas Entonces Flaco ya está fuera del torneo Que dolor, que dolor ¿Y quién se nos vendrá ahora? ¿Se sienta a quién? ¡Pedronoco, mi niño! ¡Pedronoco, tu niño, tu muchacho! ¡Uno de mis niños! ¡Uno de mis bebés! ¿Contra quién va? ¿Contra quién va Pedro Noco? A ver, vamos a ver Pero su ciudad Adrián contra Hugo Ya ganó Hugo Pastrallo Todavía no se actualiza el bracket yo creo Ay, Pedrito contra Miki ¡Nos las mamó! ¡Hombre! ¡Ay! ¡No fue eternidad ya confirmada! En el torneo pasado Pedrito le metió toda la chair a Miki Y luego antes de eso Le había jugado un money match en casa de Frank en la cueva Y también se lo cogió Y ahorita vemos que Miki no ocupa silla Porque Pedrito casi siempre juega con él en sus brazos Lo sienta en el regazo Y ahí juega Miki Ahorita vemos que Pedro está respetando Y lo deja sentado Sí, enfrente de la gente Está teniendo el respeto que se merece De lo que algún día fue Miki Porque ahorita ya no es ni la mitad Ni la mitad Ni la mitad Ni la sombra Ni la sombra de lo que es No, no es ya Miki mejor conocido ahorita que lo pasen en cámara Como el alien disecado Bien seco de amar Como el pinche duende alcohólico endemoniado Y ya veo que está como la gasolina Cada vez más cara Sí, oye, Pedrito cada vez se le ve más la isla a Tatema Ay, pero a lo mejor se ponen los audifons y ya se ha solucionado ese pedo Vámonos Y a huevo, güey Y los flangonó acá atrás Y después de la cocina Fumando de manera elegante Después de un buen palito que le dieron Sí, a huevo es un cigarrito Sí, a huevo es un cigarrito Óptimo, flaco Y el detective, mira, el detective atrás Con agua Con agua Cuidado porque nosotros le habíamos dicho a Para que pudiera venir Hugo Le pusieron tapabocas Ahorita veo que no lo trae Ahorita para Oh, tenemos uno de Estados Unidos Ya, tenemos una rosita de Estados Unidos Ya, my guy What's up from America Yo, what's up, my dude How you enjoy this Fucking matchup Random matchup Random matchup ahí This tournament from Mexico Bueno, aquí ando poniendo barro otra vez Échale, échale guama Mascherino.com T diagonal pintero 7 Ya se acabaron los Los códigos Ya no se pueden ingresar más Ya no los acabamos Pero todavía están disponibles Para realizarse Todas estas tareas del lado derecho Todo lo que tienen que hacer Es darle click Y hacer lo que venga ahí Y dar retweets Normalmente es eso Y con eso aportan ustedes al pod Sin tener que desembolsar Un solo peso De su bolsa Mámalo Mámalaya Y con eso pues ayudan A que sigamos haciendo estos eventos Y ahí Que la raza se lleve más feria Y pues volvemos a los fracasos, mi querido Vamos a ver Vamos a ver Ándale güey Ándale güey Y se nos viene la pinche corner control De Pedrito Vamos a ver si va a aprovechar Cambio ¿A quién va a quitar? Ay, quiere vegetita Quiere vegetita Ándale güey Pues ahí quedes en la esquina Ay, buen reflex Ay, lo recibió Buena reacción Quería picar Quería picar No pique Quiero Quiero Siembra Bien ahí Uy, uy, lo se ve Qué rico güey Panis Hago cuchiquito Ay Ay Parate, parate Con el segundo L No dolor Se fue se fue sin necesidad de barra nada cargando a su niño otra vez otra vez en brazos ya lo tienen brazos el único mix de mickey hello el único mix de mickey va a ser level 3 tiene que hacer daño cuál es el mix yo le voy a enti love y que perrito se para paseando él es como desgraciado yo me voy por un dragon royce que hubo un excelente excelente inscripciones a él vamos a ver lo tiene spark a huevo estoy leyendo todo esto ya lo vi en el punto uro se le vendió de ese daño más bien ahí con ese le entró toda la chadera el pinche mickey ya vemos va a doler para doler las seis barritas de tres pasos ya me dijo el foto ahora oye ya es min que ojalá tapa la pinche basura no es un único me posiblemente lo que era para al bardo pero no sabemos todavía qué cargando a su hijo en brazos otra vez flor pero no vemos marcando la diferencia q a Vicky dice que no, que no, pero no qué, güey, no qué, cabrón, no qué, píchele huevos. Lo trae como un muñequito de ventriloco, güey. Lo agarra otra vez. No lo suelta, güey. No, güey. No lo suelta el pinche pedo, ya déjalo, ya déjalo, lo vamos a matar. ¡Ay, el Big Stop! ¡Ah, güey, qué le hicimos tal cualquiera, güey, güey, güey. Buen pez. Ah, bien, buen cambio. ¿Campió? ¡Uy, qué pedo! Oye, cuando nada te sale, y cuando al otro, güey, todo le sale, güey. ¡Ay, ándale! ¿Dos M? No, no se va. No, no, pero le va a doler. ¿Activará a Pedrito Sparks? ¡Ay, no va a romper! Ay, Vicky está despertando, se quiere revelar con otro papá. ¡Pienche duende, se quiere pegar a papá! Ah, pero la verdad ha sido muy desnivelado ya el nivel de Pedrito y de Vicky. ¡Ándale, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Cambia! ¡Ah, sí pegó, güey, los dos! ¡Qué buen daño! Pero azul, ¿verdad? Vamos a ver si Pedrito... ¡Ay! ¡Ya le va a bajar! ¡No lo va a dejar que cambie, güey! ¡Ay, qué rico, güey! ¡Qué rico! ¡Qué buen daño! ¡Mira! ¡Ay, muy bien ahí, Vicky! ¡A huevos, pal! ¡Sí, tienes que recuperar! ¡Oh, ¿y a dónde vas? ¡Excelente, güey! ¡A dónde vas? ¡Trenecito! ¡Uy, qué dolor! ¡El pogo! ¡Qué dolor! ¡Poño, ñoy! ¡Poño, ñoy! ¡Kenky, ya se fue! ¡Ay, no le sale! ¡No le sale! ¡Ay, tío! ¡Se cala! ¡Ay, por qué, güey! ¡Escala aún! ¿Y qué va a hacer? ¿Va a cambiar? No tiene oki, no tiene oki. No, no hay oki. ¡Ah, ya viene ahí la confirmada! Sí, porque lo quiere matar. Lo quiere matar. Level 1, level 1, level 3. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ajá, buen delay! ¡Buen delay! ¡Buen delay! ¡Buen delay en el reset! ¡Buen delay y la presión, güey! ¡No le va a salir! ¡Pero pinche pedito por güey! ¡Porque pudo hacer la recuperación para adelante! ¡Exactamente! ¡Y se salía de la esquina! ¡Ah, y lo quiso cross-opear, pero no tuvo el tiempo! ¡Ándale, güey! ¡Manish! Ya vemos que Pedrito, la verdad, no quería batallar con el enanito. Y preferió aventarse el Spark ahí. Muy buena opción, la verdad, para dejar a Goku solo. Y pues sabemos que Pedro, pues no trae tanto con Goku. Sí, ah, güey. Vamos a ver si hace cross-up, cuál es el mix ahorita. ¡Ah, no se fue! ¡Ay! ¡Eso delay! ¡Vue por enfrente! ¡Pero vemos que Pedrito pudiera hacer! ¡Que se vaya muy bien! ¡Oh! ¡Ay! ¡Casi! ¡Ay! 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 Oye, y Pedrito sigue la pinche presión, no se quita de encima el cabrón. ¡No, no, no se rinde, no! Pero ahí también, Miki, no sé por qué no está usando la variante de hacer jabalina después de que le hacen Dragon Rock Super Dash. Bien, bien ahí con los assists. Ya no tiene strike. Eso es lo que tiene que tener. Pedrito tiene la ventaja de los asistentes, entonces tiene que esperar para poder llegar. ¡Ah! ¡Siete barras! ¡Spend it up! ¡Spend it up muñeco! ¡Spend it up! ¡Ahí lo deja otra vez! Sí, para tener algo para defender. ¡Uy! ¡Ay! ¡Bien! Ya, esto ya se ve muy ganado. ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Ay, el pillón, el pillón blow! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡No, que no mordé al niño! ¡Refiliando, refiliando! ¡Refiliando! ¡La pinche manzanilla! ¡Pedorrago! ¡Se le mueve el metin', güey! ¡El gaznate, güey! ¡Y se viene el pinche man... ¡Ay! ¡Se viene la final, ahora sí! ¡Vámonos! ¡Se revelará el niño! ¡Tu papá lo pondrá en su lugar! ¡Ay! ¡Casi confiarme a esa madre! ¡Siéntese, güey! ¡Un mergazo al pinche de Getty! ¡Todos los pinches reatados al pinche de Go! ¡Ganámonos! Federito empezando bien. Vamos a ver si Miki... ¡Ay, bueno, se leíste, Pedro! ¡Ay, buenísimo! ¡Ay! ¡Buena, Pedro! ¡No lo dejes salir! ¡No lo dejes salir! ¡Ahí, déjenlo! ¡Lo cámbialo! ¡Ay! ¡No, no, no! Uy! ¡Vamos a hacer Miri! ¡Siéntese! ¡Vamos a ver! ¡Bien, bien ahí! ¡¡Ay, déjenlo! ¡Va a doler! ¡Va a doler! ¡Cambio! No, güey No, no, no Es un juego medio raro Vemos que un mix-up que no salió Se hizo un desmadre de un mix-up que no salió, güey Le cambié el lado para Dragon Rock Le cambié el lado para Dragon Rock, güey No, mames, güey Pedro está loco, güey ¿Tiene que prenderse? Claro que sí No Bueno, no tenía barra para continuar Buena presión por parte de Pedro Es un dragón Ahí está, ya se fue Ya se tiene que ir 5 barras a huevo que se va Level 1, level 1 Es lo que tiene que hacer Mickey, güey Tumbarle e irle bajando monos Porque ese equipo es lo marrano de ese equipo Cuando tienes todo, güey Está bien, cabrón, güey Tienes que bajar monos a huevo Y va por el reses bien bloqueado ahí Por parte de Pedro ¿Unico mix? No, no le puedes, no, no, no No, güey, pero un DP, güey Va a doler Va a doler No, no debe ser ¿Se irá por level 3? Yo creo que no No, cambio Macheando a los pinche bestias los dos No, hombre No, hombre Por supuesto que sí Acabó el SPAR, pero valió la pena Porque mató uno Sí, con ese reset no reset No, aquí no tenemos nada de eso, Álvaro El pinche Mickey juega a como Dios Lo aconseja, pero no A como Dios lo va a entender, sí Pues ahí le vamos a ver los looks ¡Ay, qué bonita! ¡La metralla! ¡Ay, la droga! ¡Ay, la droga! ¡Bueno, buen año, buen año! ¡Ay, excelente, güey! ¡Ay, excelente, güey! No creo que haya level 3, la verdad No, no Confirma la barra ¡Bien, ahí! ¡Ay, ay, Pedrito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, otra vez el ICM! ¡Ay, qué le queda, Vegetta, Vegetta! Está bien, buen mono ¡Ay, excelente, Pedro! ¡Qué buena competición! ¿Lo va a sembrar? ¡Ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Ya lo he aplicado! ¡Ay! ¡Ay, cinco de superdashes! ¡Oh! ¡Ay, qué miedo, güey! ¡Qué bien, Pedrito! ¡Caliamos de la p*** presión los dos, güey! ¡Bien, ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡El Kidano alotado! ¡Ah! ¡No tiene barra para seguirle! ¡Ay! ¡Ya le pescó! ¡Ya le pescó! ¡Le va a poner el knockdown, pero! ¡Eh! ¡No tiene striker! ¡No tiene striker! ¡Oh, Pedrito, güey! ¡A la bella! ¡Le sobra la cabecita todavía! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito! ¡Y Miki! ¡Es eliminado otra vez el Pintero 7! ¡Ja, ja, ja! ¡No seas mamón, güey! ¡Gracias, güey! ¡Venga, güey! ¡Gracias, Rita! ¡Un saludo para todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Madrid! ¡Vamos a ver qué pedo ahorita quién me manda! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue el Omar? ¡Ay! ¡Cigarrito! ¡Vámonos! 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 ¡Jajaja! ¡A ver cómo le va! ¡Contra... ¡Bablabla! ¿Quién es? ¡Ah! ¡El zombie! ¡Es el vato que traía ahorita el Tenchinhan y el... al Trunks y al Goku! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡El zombie! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ya no veo vivo al... ...el sucio, ¿o qué? El sucio Dan. El sucio Dan, ya no lo veo. Debe estar en Luce en su juego. Ese va a winner. Ay, ese no es. Ay, qué dolor. Ahí está. El sucio Dan está en winner final y de aquí el que gane. Ah, Chotermi. Chotermi. Ugoichi. Faltan los de abajo, ¿no? Sí, nomás es lo que actualiza el braque, el méndigo Pastrana. Tenemos a Homie Madrid aquí de nuevo. ¿Quién va? Arreglaron al Mickey. Doloroso. Sin nuevo papá. Y lo prometió Pedrito. Es mi hijo. Él lo adoptó. Ay. Quién le va a fumar, ¿verdad? Ese zombie. Ah, zombie. El daño. ¿Qué es eso? ¿Qué? Suérez. Dragon Ball, baby. Ah, huevo. Es los únicos pinches fugidos que se inventa el pinche guido. No sé qué está intentando Mar, pero eso como azul es todo mal pedo. No sé qué está pasando, solo veo para todos lados luces. ¡Ay, Wentec! No vi nada, güey. No pasó nada, güey. No sé qué está jugando. No sé qué está jugando. Puro Vannis. Vannis Fighter. Vannis Fighter. Vannis. Y ahí tomando su distancia a cada uno. Ah, no se quiere cubrir. Ya quedó Álvaro, descansa. ¿Ese es tu héroe, Franklin? ¿Quién le va a ir? ¿Quién le va a ir? ¿Por qué están jugando? Vaniss o Sis? Vamonos Uy, bien arriba El auto pongo el kit, pega bien arriba Si Bien biceadito ese counter Level uno, level uno Y se tiene que gastar Y guardarlo A ver si se recupera Si tomar pegue va a ser el cambio Ah si, como no Uff Quierai Ya se trató hacerlo con delay Para poder llevárselo a corna Ah, muy buena No sé que está pasando Cuando empiezan a desaparecer Hay que Y bueno R2R Vamos a ir para atrás Ay, que feo pegó Uy Se nos dice que si llena Para la Genki Lo baja Y Genki Y no lo hizo No, no le enseñó No le enseñó Franklin a hacer los combos Uy, ya se fue Es que ese 2M Tiene muy muy buen rango Logró agarrarlo bajo guardia Ay, le queda un poco de Spar Y el Tronzo es muy bueno con Spar Sucio Dan juega en Xbox No sé Creo que sí Creo que sí Sí, sí El Sucio Dan trae control de Xbox Así está jugando con esa madre Uy, lo quiere confirmar a Hugo Con el 2M para bajarle Qué bueno Sachi Ya se fue Muy bien, muy buen Viene ahí con Omar Lo malo Todo como Chihuahua Igual que yo ya anda Ahorita lo hubieras visto Estaba convulsionando el vato De hecho estaba vibrando tanto Como el Flash Para poder hacerse intangible El vato Oye, ala Qué equipo tan raro Pues trae dos beams Así que supongo que le va a funcionar Y uno para bajarlo Y otro para acomodarlo No pongan a Omar primero Siempre vas a coger Planet Name Ya me tiene hasta los huevos Con ese pinche stage O Planet Name destruido O Planet Name destruido Valiendo madre Pues ya 56 dolarucos Ay Ay, papá Dice Pedrito que viene a cobrar Ah, todavía falta Que Pedrito acabe Todavía falta Todavía le falta ese torneo Vamos a ver qué pasa con Goyita Ah, muy buena Se está yendo Se levanta con Dippy Se levanta con Dippy Ay, no Hizo recuperación hacia arriba En cambio de lado Con Asis Ah, muy buena Ah, muy buena Ah, pico Que desespero Es más cuatro Los manes Ay Ya se fue A puro stagger Con eso tú ¿Quién está esperando En la Win of the Finals? Este El sucio Dan El sucio El sucio Dan está Otro hit Oye, hay varios de hit Ay, buen deck Muy buena Ay Ay, si lo alcanzó Su patadita Ay Ay Güey, un bloqueo por parte de lo mal Está bien ahí Quiso no gastar barra Bueno, los bloqueos sonar Vamos, buen banner Y ya se fue Ah, no Se bloqueó Uy, bien Ya lo tenía Ay, ay, ay Ay, ay, ay La 2H No sé qué intentó No tampoco Pero no hizo nada Nomás se me quedó viendo Tiene ahí la paciencia Uy, güey Se adelantó No se había acabado La activación Viste, güey Cuánto tiempo duró ahí Y son como un micro dash, ¿no? Para Buen reflex Mucho, madre mía Y nomás no logra abrirlo Pero ya logró Está difícil abrir con el Black Sí, sus opciones son muy limitadas Ay, qué pasó ahí Le pegó El Black Le pegó al Striker Y este Goku chiquito Fue el que le Le terminó Por rematar A Black Ay Ay, muy buena Aparecer no optó Por daño No Volvió al Neutral Cuando ahí Ah, ya lo había abierto Ah, ya lo había abierto No se quiere ir, señor Stark. No se quiere ir. Por eso es un zombi, güey. Sí, Walking Dead. Está viviendo tiempo extra. Pero sabemos que todo puede pasar. Excelente, ahí con el Kamehameha. Se viene la contra. Lo mata. El buff del Saiyajin 3. ¡Bato! Ándale, güey. No quiero mordida. Si regresa zombi de esto, queda campeón. Güey. No, lo hubiera bajado. El buff del Saiyajin 3. ¡Bato! ¡Bato! Era bajarlo y level 3 quita un chingo. Fue Panic Button ese. Sí. Pero vimos que Omar Champ. Pero estaban en Winner, ¿no? Todavía seguían en Winner. ¡Winner! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Pues no sabemos. Ya se están diciendo de palabras. Ya. El zombi baja. El sucio Dan. Ahí está. Flaco contra Hugoichi. Se están dando por allá. ¿A qué lado? Madrid contra el Pedrito. ¡Ay! Váyase para allá, perro. Váyase para allá. Váyase para allá. Me voy contra el Pedrito. Pedrito contra Madrid. ¡Ay! Y Pedrito avanzando, güey. Como pinche loca, güey. Oye, vimos que... ¡Ay! ¿Ya te andaba dando la contra, compadre? Eh... No, no. La verdad estaba jugando con la comida. Para hacerlo interesante, güey. Porque... A veces cuando ganas así, muy olgadote, se ve... O sea, no hagas show, güey. Entonces, pues tienes que jugar más tranqui. Estás mamado, ¿no? No, eso chico. Ahorita te va a decir algo el jefe. Vas a ver, güey. Oye, toque yo. Convénceme a la banda de que le siga picando aquí a la derecha. Eh, síganle picando, güey. Del lado derecho en GameStop, güey. Porque te vas a llevar esa feria tú, güey. Eh, sí, güey. Échenle más billete, güey. Franklin, era puro pedo lo de la publicación, güey. Nomás estaba de mamador, güey. Pónganle ahí en esa madre en GameStop. Franklin, Brian y José. Todos los que están ahí en el... Solo tienen que entrar y darle click aquí ya. Tienen que entrar y darle click ahí. Y solamente, sin gastar ni un peso, van a aportar para que sigan haciendo estos torneos piteros. Viene el 8. Un chelizante, más mamalones. Les recordamos que este es un pitero tour. Eh, ahorita vamos en el 7, pero... Ah, Marco Miranda, dos dolaritos. Dos dolaritos, muchas gracias. Gracias, mi Marco. El Verga Largo, su cupón. Sí. Para que sigan dando ahí. Con amor de Don Barbas, Don Barbas también echó otros dos dolaritos. Oye, y Cecilio. Ah, Colt de Bombardero, a ver si quieren, deja narrar. Pues es que, ¿cómo te vamos a dejar narrar? Cuando estás en otro lado, compañero. Bueno, ya sabes que eres bienvenido aquí en Monterrey. Vamos a ver quiénes son los que más han ahí aportado. ¿Y es por qué? ¿Quién fue? Pastrana. Ah, ok. Don Barbas. Cinco dolarucos. Zotermic. Cinco cincuenta, Marco Miranda. Oye, ahí vemos que hay billete, como quiera, para la raza. Muchas gracias a la banda. Sí, muchas gracias al apoyo. También ustedes, cuando vayan a hacerlo, también, que los estemos viendo, pónganos gorro para poder hacerlos. Ah, compró su rol de donador de TMCW. Al rato se lo agrego ahí. Ay, mamalón, mamalón. Marco Miranda ya es de los número uno ahí de CDW. Sí, llegamos a los 60, banda. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y se viene zombie contra Omar Cha. ¿Ah? No, no, no. Ya me lo vergué, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo está ahí el pedo? Es Pedrito contra... Contra Madrid. Ah, es Ped... ¡Ándale, güey! Pedrito contra CAC Madrid. Ah, también el mismo team. Madrid se pasó al lado puerto. ¿Qué debe ser? Ay, Pedrito. Pero Pedrito también me pone nicho. Está en el mismo equipo. Ay, para este match, güey. Según Madrid, dice que Pedrito siempre ha sido su niño porque nunca la ganó en torneo. Vamos a ver si Pedrito puede ponerle el pañal a Madrid. ¡Oh, qué buena baiteada, güey! ¡Pedrito es un dios! Cambio. Lo voy a cambiar. ¡Pato! ¡Ya lo tiene calado, güey! ¡Qué hinche perro, güey! ¡Qué hinche perro, güey! ¡Qué hinche perro, güey! ¡Qué hinche perropeando como campeón! A mí me cuentan dos Pedritos. Sabemos que... Podemos de opinar una vez. Un dios entre los hombres. ¡Cerca de ahí! ¡Cerca de ahí! ¡Ve ese reflejo! ¡Ve ese reflejo! Hay una presión por parte de Madrid, eh. ¡Ay, eso es todo medio raro! Vamos en la casa. ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy, Madoner! ¡Ya se fue Madrid! ¡Ya se fue el bardo Sonaja de Madrid! ¡Sonaja! Dice que entró en una crisis de equipo. Entonces, por eso, Pedrito le va a meter toda la riata. ¡Cómo no! Pinche Mario Manano saluda a lo pendejo en el chat. ¡Vente a jugar, puñetas! Es la presión de Madrid ahí, tratando de cuidarse. Pedrito. Yéndose para atrás como Papá Omar. Es que hay que esperar. Hay que esperar el momento para atacar, güey. ¡Ay! Cerca de todo el periodo. ¿Quién Madrid ahí? Se lo baja porque no tiene que ir a la Genki con frío. La pinche Genki está más cabrona. Entonces, vamos a darle, ¿no? Genki ahorita. ¿Cuál es el chique de Madrid? José Roberto y Zunza. Es de Tijuana. Ok, ok. Un saludo a mi Roselito. Ya lo mató a Madrid. No se quiso cubrir Pedrito. ¡Ay, Madrid! ¡Está haciendo, desperdiciando poder! ¡Ay! ¡Madrid con la ratita! ¡Buena paciencia, Madrid! ¡Buena paciencia, Madrid! ¡Pero ya entra Pedrito! ¡Ya entra Pedrito! ¡Cuente, cuente! ¡Ahí lo deja en la esquina! ¡No huevos haces! ¡Ándale, güey! ¡Ay, excelente! ¡Pico, botón! ¡Pico, botón! ¡No baja! ¡Ay, la baiteada! ¡Ay, excelente! ¡Para que se aliviane! ¡Para que se aliviane! ¡Mejor de Madrid! ¡Mejor de Madrid! ¡Oye, pues la ratita ya! ¡Ya está planeando todo para el Japonagua! ¡En Japonagua! ¡Ya nos vemos, Rosa! ¡Ya nos vemos en Japonagua! ¡Ay, excelente! ¡Ahí de Pedro, güey! ¡Para que entrara esa madre, güey! ¡Ay, excelente, güey! ¡Se lo va a cambiar! ¡Claro que sí! ¡Tiene Level 3! ¡Tiene que tener cuidado! ¡Yo no me iría con todos! ¡Pero son los distintos monos que tienen Level 3! ¡Mucho Super Dash! ¡Madrid no está castigándose! ¡Me hace raro que no esté castigando ¡Niún Das H monito de Madrid! ¡Tiene ahí la paciencia de ambos! ¡Pero está bien! ¡Porque era Pedrito el corner carry que le hizo, güey! ¡De la nada! ¡Tropearlo Pedrito que le captó! ¡Bien! ¡Ahí el cambio de Madrid! ¡Cack Madrid! ¡Pedrito todavía tiene Spark! ¡Vamos a ver si puede hacer algo! ¡Ay! ¡Marranísima! ¡Mal hecho pero marrana al final de cuentas! ¡Y le pegó! ¡Y le pegó! ¡Que es lo que funciona! ¡Lv. 3 para dejarlo inoki! ¡Vamos a ver cuál es el pick de Pedrito! Va por abajo ¡Ahí bien! ¡Buenas personas que han conseguido el Warbop, un doces! ¡Y eso que Madrid los tiene calados eh! No, primero que Madrid. Excelente, excelente. Repetito. ¿Ahí pudo haber hecho dos H? ¡Oh, level 3 en toda la cara! ¡Excelente! De Madrid, no le va a bajar nada Pero está bien, consume tiempo de parro Para interrumpir como quiera Bien el cambio Ya se fue Ya se fue Level 1 y se mueve ¿Verdad con Pedrito? Oye, no hombre, anda Está faltando respeto a la gente Menos en su niño y Miki Es un niño, es un niño Ay, qué bonito lo abrió Pedro Y lo peor, como un campeón ¡Ah! ¡No parió, Pedro! ¡Wey! Me quiso la rata de la hoja Se la puso en la cola, así, literal Se pasó De pendejo Pedro, sonriente, feliz Haciendo ojitos bonitos Sí, bonito, huevos tus piretos No hay que parcar el Madrid Pero no se lo tomen Ay, cerca de la verdad Ay, bájese la verga 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 Y ahí como va el mix-up Se fue para bajito, para bajito Leve, sí, segurito Pero pues le quedan los puercos al Pedro Su mejor arma, el chiquitín Excelente, excelente Y ahí, Dragon Rock Le baja, le baja Está tocando la puerta A ver si le abren los vecinos Ay, le hace la puerca Le hace la puerca y lo agarra Toma en la esquina Uy, en reflexo Ay Uy No se quita el troceo ¿Y se viene la kanky? No Si no sale, vamos a ver si No ocupa la kanky ahora Level 1 y level 1 se va Level 1 se va Ah, si no se mola Level 3, eh Ay, si no se mola Ahí le puede haber hecho la corridilla de los bancacillos, eh Te dije que es peligroso Pedrito con esos monos que le queda Entonces, cuidado ahí por lo malo Oh, no Oh, lo volteó bien duro Va a hacer cambio Madrid Ahí está Dragon Rock, esa huevo iba por Dragon Rock Este, Pedrito Va a castigar mucho daño Level 1 y level 3 Claro que sí Claro que sí El 50% Buen Spark Buen Spark Ahí pasa Mata Ándale güey ¿Por qué no eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pedrito siendo Pedrito! ¡Sale jump! ¡Ay! ¡Leve el único en eso! ¡Ay, güey! ¡Hay que asegurar, hay que asegurar! Es que tenía chispa, güey, se podía recuperar. Y se viene Pedrito todavía con la chispa. Vamos a ver qué puede hacer. ¡Ándele! Nada más para que se le viane. ¡Ándele, güey! ¡Esa no, esa no pega! A lo mejor iba por un cero. ¡Vale! Ya, ya se fue cero, la verdad está muy difícil. ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Madrid! ¡Quitándose el pañal, Madrid! ¡Se viene Pedrito! Él dice que usa trusa. ¡Ay, ya está grande, ya está grande, ya creció! Pero está sufriendo, Madrid. No vemos la pinche concentración, güey, que tiene. Que dice, pinche manchero no me puede ganar. ¡Ah, cabrón! Está bien, cabrón, este pedo. La verdad está para los dos lados, güey. No hay ni a quién, güey. No, no, no más. Madrid intentando jugar con Tesh, Pedro intentando jugar con sus mamás. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Excelente! Muy buen techo, santo de amo. De Madrid. ¡Muy fuerte, güey! ¡Muy fuerte, güey! ¡Muy fuerte, güey! ¡Ey, pues ahorita vemos que ya juega más paciente como quiera, güey! ¡Ay, pues! ¡Muy fuerte, güey! ¡Muy fuerte, güey! ¡Muy fuerte, güey! ¡Muy fuerte, güey! ¡Ándale, güey! ¡La mikiña! ¡Muy fuerte, güey! ¡Muy fuerte, güey! ¡Muy fuerte, güey! ¡Ándale, güey! ¡Woe, gozacha, huevo! ¡No, no le puedes hacer respeto a ese! ¡Y no, no! ¡Pedrito aguantando, no cambia! ¡No hace spark, no nada! ¡Buen cambio de lado! Se muere Por supuesto que sí Goku siempre mata Oye, Madrid agarrando toda la ventaja Pero siguen los puertos del perro Seis barras Cualquier golpe quede va a doler Todavía falta que el perrito no dropee Lo primero que dice fue Madrid La verdad Pero quiere mantener a todas sus manos Cuérdate tu abuelo en par ¿Qué es Madrid? Buena defensa Mándale wey Mándale wey Mándale wey Debe ser esto Claro Me va buscando el daño ¿Cuál es el pick? Pedro puede hacerle el 3 pelón acá loco Y lo que siento es lo más fuerte ¡No, Pedro! ¡Ah! Resetió bien bonito Es por eso que no debes abusar de los gachas Debe el 1 y debe el 1 se va Ese es el movimiento ¿Y eso no fue? ¿Qué fue? Tiene un poquito el spark Tiene un poco de ventaja Más barras ¡Ay! Igual ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Pedro siguiendo, Pedro! ¡Pedro siguiendo, Pedro! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué rico wey! ¡Se va! ¡Se va Goku! ¡Se va Goku! ¡Se va Goku! ¡Lévenlo! 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 ¡Pedrito, wey! ¡Se vino Pedrito! ¡Se vino Pedrito! ¡Cómo no! ¡Bien! ¡El Chasing Down ahí por parte de Pedrito! Tomando su distancia ¡Ven ahí, Margarito, en la defensa! Pedrito tocando la puerta, pero no le abren ¡Ándale, wey! ¡Ándale, wey! ¡Ándale, wey! ¡Ahí, Pedrito! ¡Ay! 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 ¡Eso es lo que le faltó a mí que tenía ahorita, wey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdíame! ¡Vamos a Madrid batallando ahí para poder conectar! ¡Ándale, wey! ¡DOS ARCHE, wey! ¡Que la va muy complicada! ¡Seis barras! ¡Pero que se! ¡Vamos a ver si se puede lograr Madrid! Si hace una hengi level 3, se va el pinche Goku, le puede provocar un poco daño. Otro 6M, me va el por 6M. No lo deja Pedro, no lo deja. Contiene la presión Pedro. Ay, cerca. Ay, ay, muero. Se va ya, 75 segundos. Se va por tiempo de ganar Pedro. No ocupaba, la verdad, con la bolita. Se iba y un pinche Vanish en dado caso de que no lo mataran, pero está bien. Quiero asegurar. Una hengi puede eliminar la pinche pelea. Madrid quiere cazar los dos haches. Vamos a ver quién los caza primero. Madrid, te esperas un dos haches. Pero, pero, defendiendo muy bien. Ay, Madrid, ¿cómo te arriesgas? Se fue, se fue Madrid. Y el nuevo hijo de Pedro, el nuevo hijo de Pedro ha nacido. Pedro ha nacido el honor de cortarle el cordón a Madrid. Cuídate, cabrón. Pinche Pedrito. Oye, sacó las tijeras quirúrgicas, Pedrito, y le cortó el cordón a Madrid. El cordón humilito. Le dio la patadita. Lo agarró boca abajo. Sí, boca abajo. Ándale, güey. Una pinche nalgadita, mi niño. Para que sepa quién es, quién es. Pues ya vemos ahí, Pedro, sorprendiendo propios y extraños, la verdad. ¿Quién chingados es el sucio, Dan? Tú eres el sucio, Dan, güey. Es este, cabrón. ¿Por qué no te podiste, Dani? No me llamo, Dani. ¿Cómo te llamas? David. Qué dolor. Está bien. Chotermi. ¡Caja! Ahora Zombie contra Pedrito. Zombie contra Pedrito. ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Le voy a Pedro! Es mi gallo de Monterrey. Bueno, a excepción mía, ¿ah? Pero le voy a Pedro. Eh, dile que si alguien de la raza de Sancillo quiere apostar. Pues ahí está Calipa. Zombie contra Pedrito. Oye, vimos a Zombie muy castigador de Super Dash. Bastante. Entonces, aquí puedes marcar eso, la diferencia, y puede hacer que tenga una cierta ventaja. Yo le veo a Zombie contra Pedro, eh, la verdad. Por la reacción que tiene para los dos H. Sí, estaba reaccionando muy bien. Cuando yo le hacía los pinches Vanish y cualquier cosa, reaccionaba muy bien. Tenías que hacerle así, bien randomzotes, para que cayera. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Eh, no quisieron aceptar, güey. ¿Qué onda ahí? ¡Ay, excelente Pedrito! ¿Qué onda ahí, Jesús? ¡Ay, qué onda ahí! Que duck, vind Mobile. Muy bien, Dem skincare. Ya se fue Una Dos Tres Cuatro barritas No quiere saber nada No quiere saber nada Perito sin haber recibido Un solo daño Bueno ya Ándale wey Se viene la pinta ratita Se viene la ratita Eh compa que onda con tu ratita Que no quiera apostar Que esta pasando aqui Que podemos apostar a ti si quieres Que nos deposites Ay wey Excelente interrupcion Excelente interrupcion Ya iba con el dash Y se viene la genki Vamos cabrón Puede matar vamos a ver Si como no puede matar Ay pinta esperito wey Va a tener que cambiar No le cambió No le salió a Pedrito Level 1 Level 3 Ahí esta 50 bolas Mi estimado Koopa A Pedrito Entonces el día que nos veamos O nos depositamos Ahí por tarjeta No pasa nada Ay le hace la puerta Si cae Bien Pedrito ahí Se adelantó Se adelantó mucho El mono esta arriba cabrón Lo que pasa es que no esta viendo O no esta tratando de leer Lo que es la recuperacion de este zombie Que siempre esta hacia arriba No pero Pedrito es bueno Con las respiraciones Que rico Ya se fue Ya se fue Ya se fue Vamos ocupado Level 1 de Goku No le va a pegar pinche mecho Se pegó wey Vamos 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 Están desplumando a tu gallo Mi cupita Bien bien Ya no tiene para cambiar Andale wey Bájese Ay Buen cambio de lado eh ¿Y Genki? ¿No le sale de ese lado Pedrito? Más lío que la biblia mi compadre Yo conozco mi raza Yo conozco mi raza Ay Que cerca wey Ay Pinche 2H Más random que la chingada Ay Cerca Andale wey Ay 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 No se abre No se abre One down Oh Oh No se ve Level 3 Level 3 Ah lo que es Está bien está bien No se ocupa Oh 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 Lo volvió a resetear Endemoniado No hay nada Excelente, muy bien Bien, no lo dejan Lo dejan aquí Buen vannis al vannis Excelente, ¿qué dice Pedro? Ay, cerca Ay, que buena Ay, cerca Ay, cerca, le agarre La perica se la lleva a corner Y ahí es donde es peligroso Ahí es donde es peligroso ese equipo En corner Vamos a ver la prisión Oh, la cabra loca, güey La cabra loca, güey Hazle una pinche aparición La pinche cabra loca Excelente Óndale, güey ¿Te gustan los autocombos, papi? ¿Te gusta el autocorre? Ay, el auto tapigénero Pinches demonios, güey Y se viene Genki Ay, no podía venir Genki Ay, güey Ay, ay, ay Y va a doler Level 3 No, güey, lo mataba con las dos level, cabrón No lo mataba con las dos level, güey No, yo pensaba que no va a tener dos monos, güey Otra vez, güey Se viene, güey No mames, Pedro Me está haciendo perder dinero Qué bueno que no me jugó con el pinche Goku, güey Por eso me... Oh, se hace mamón Ay, ¿a dónde vas, mijo? Ah, venía el loop Se le puso el loop Voy a matar Se viene otra vez Ay, excelente, Pedrito Vaickeando ayer el asistente Para hacerle daño Ya se fue No, había necesidad Quiero gastar con los barros Está bien Una barrita Una barrita Se viene, se viene zombie Todavía tiene Sparks Tiene dos monos casi llenos Ay, excelente castigo Excelente castigo Para que no me sigas así enojado Niña, perro Y ya se va Ya se va ese pinche cuadro ¿Cómo no? Ya se fue Aposto todo y se fue Se fue, bardo Se fue, se fue Y queda Goku solo Además que no es el fuerte de Pedrito Vamos a ver qué pasa Pero ella tiene también Este zombie, el Spark Entonces ya está muy difícil Para Pedro, la verdad Llevarse este match La verdad es que sí Excelente Excelente, güey El club con un castigo, güey Qué rico, güey Kupa con esas Destellos de luz, güey Excelente Ay, un poquito tardío Ay, salió mejor Ay, no pudo castigar Ay, ay, ay Ándale, güey Ay, lo desafió Me raspó las pinches patas, güey Oye, vemos que zombie No se quiere ir, güey No se quiere saltillo Sin su dinero Veamos, está dentro Haciendo quitos Vamos a ver Hazme el favor, güey Se lo lleva, vamos a ver Ah, Dios mío Muy tardado, la verdad, güey Cuidado, cuidado Zombie Pero bien Pero bien Te he visto ahí, no Ándale, güey Buen cambio Ay, gente, yo te lo regreso Papi, te lo regreso No me lo ves Te lo regreso Si extiende, se mata Si extiende, lo mata No, güey Con las cuatro levels Se va a hacer que se iba Con las cuatro levels Sí, level uno, level tres Se va a hacer que se iba Pero no cambia, güey Se queda casado con los hunker monos Ay, ya cambió Ay, excelente, Pedrito, güey Se deja ahí sentado No tiene hunker Ay, casi lo que hacía, güey Ándale, güey ¿Dónde quedó el Goku? Ay, qué rico, güey No sé qué le quiso vencear, güey Pero qué rico, güey Pero funcionó, funcionó Buen daño, güey Buen daño Excelente, quitarle el link de Pedro Ay, cerca de qué no se gana Y zombies todavía con los tres monos Y con buena salud Ay, excelente, te viene la Genki Te viene la Genki ¿Cómo no? Te viene la Genki ¿Ya has contado Goku? Hay Genki, señores Y si se va, puede ir ese Goku Ay, la falla también de ese lado ¿De qué lado le sale, verga? Ay, cerca de... Ay, 2M, 2M Va a doler Va a doler Y ya se fue Ese Goku bloque está haciendo la verdad Muy buen jale Todavía tiene Spar Koopa Vamos a ver si puede recuperar El round pasado ni lo ocupó, la verdad No, no lo ocupó Pedro era muy free Pedro tiene 7 barras Qué peligro con este team Tener 7 barras Oh, ese cambio de lado A todos nos pegó Ay, ay Ay Ay, seguro que no picó, cabrón Ya se le llevó Ay, lo peo a Pedrito Pedrito, sigo a Pedrito Pedrito, sigo a Pedrito Ay, Pedrito, sigo a Pedrito A la verga Queda Black nada más Güey, y luego Si gana Pedrito Va con Tachoterni No mames Te lo juro por Madonna, Pedro Lo siento a Pedro Ay, 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 ay No, no, no Ya, no Ay No Se lo siento a Pedro Ah 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 Ay Ah No estás pa' bon Güey Con este level 3, güey Pelo 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 Qué mal Pelón Qué chano Se tiene que prender Se tiene que prender Y le baiteó Ay, le salgo Lo baiteó bien Pero no hizo nada Solo se le quedó viendo Pero está bien, está bien Andale, güey Ay, es porque está muy difícil Para que abra Black, la verdad Andale, güey Vale Ay, cerca de castigarlo Andale, pinche Pedrito Haciendo sus cross-ups Raros Con superdaces Ay, ay, ay Ay, ay ¿Dónde está? ¿Dónde está Pedrito? ¿Dónde está Pedrito? Se viene Kenky ¿Dónde sale? De ese lado No, chingada madre No Ya castigó Ya castigó Ya castigó Level 1 Y ya se fue Ya se fue Hay esperanza Hay un rayito de sol Pu, pu, pu Pu, puede ser El regreso Épico De zombie, güey De un muerto De un muerto Ya a la vida, güey Bien ahí, bien ahí Excelente, güey Excelente Excelente Pedrito inteligente Esperando a que se le junte su asistente Para poder acercarse Ay, no sé qué le intento Ya se fue, güey Ay, está escalado el daño Está escalado el daño Pero se puede ir Con la conversión correcta Se puede ir Ya se fue Ya se fue Ahí se muere Y se va Se fue Se fue Y culpa me debe 50 bolas, güey Ahorita te pongo mi tarjeta Y se viene el match más esperado De la noche Chotermi En contra de Pedrito De Lord Pedro Y todo saltillo, señores Es eliminado Eliminado Esa interrupción de Pedrito En el level 3 Con el Kamehameha Se mamó, güey Marcó un chingo la diferencia, güey Quitó la presión, güey Excelente por parte de Pedro, güey Zombie bien jugado Como quiera El segundo round que nos regaló Estuvo muy dominante Pero pues vimos que Contra 2P No te puedes confiar No, yo que no No te puedes confiar Contra ese pinche loco No, Lord Por favor, Pedro No, costa Mmm, Irving Lo mandé a Luzer, mijo A ver, pinche Irving, güey ¿A quién le apuestas, campeón? Ahorita lo baneamos De ahí Pero bueno Tocayo, lo puedes eliminar De ahí Por favor, ahí Con mucho gusto Permítame Gracias Chingar su madre Los esports, güey El gordito, güey Yo ser bloqueado Hasta mañana Gracias Gracias Ay, qué buena mamá Güey, este Caballero 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 ¡Ay, apuesta! ¡Ay, apuesta! ¡Ay, apuesta! ¿Qué pelea? ¿Quieres subir? ¿Quieres subir la apuesta? Que le aposté 50 Chotérmica Contra Pedro ¿50? Ahí va ¡Ah, maná! ¡Ay, se vienen los cigarros gratis! Y entra mi gallo ¡Ay! ¡Ay! Ese poni Perdón Ese pinche marrano Le están entrando los Prende ese pinche cigarro, man Ya, ya, ya ¿Ya le dejó Mi cochino? ¡Ay, se prende! Esa es una mañita Que tiene su térmica Hay que admitirlo De volada se prende Él no quiere perder A sus personajes Luego, luego Es que la verdad Lo peligroso de su térmica Que es el gordito Y ocupa tenerlo Con todo lleno No, no fue El 4-11-11 Lo estamos esperando Todavía Güey, ¿cómo estuvo esto? ¡Ay! Lo policio bien Con el 5-M Viene siendo mucha ¿Cómo señor? El chicle Va a cambiar Con el nivel 3 Ah, no Está bien Ahí es donde hace Vamos a ver ¡Ay, bien! ¡Bien bloqueado por Pedrito! ¡Ay! ¡Las puercas! ¡Ay! Ya se fue Eso es lo que ocupa Eso es lo que ocupa Echotermic O sea, tumbarle Y le tomando Món a ese equipo Y ya se fue La verdad Yo a veces estoy de acuerdo Con eso Que prendes par rápido Cuando tienes un equipo Que se ocupa Depende 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 de Chukatif Como el gordito Porque el gordito Suelo cuando es tan peligroso No le sale Pedrito No le sale Sí, de ese lado Sí De arriba Sí ¡Ah! ¡Pero de tierra no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cueven ahí! ¡Copy paste! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ándale, güey! ¡No te lo sabes! Con delay ¡Ay, ay! ¡Ahí no lo es cunchable! ¡Ay, excelente! ¡Chicle! ¡Cabrón! Estaba tratado de hacer un reset ahí, ay ay Y ya lo cambio Cambio Todavía tiene Spark Pedro Ay que jugado No se lo sabe Esta madre puede smashar y a chingar su madre Uh se quedan viendo Es buen mono de Chutermix la verdad Goku Es muy buen mono Yo miré por daño la verdad Level 3 Quitándole a Goku chiquito Siento que tiene más oportunidad en contra del bardo Si la verdad Vale quita a Goku chiquito Ya Va a doler we Si Tienes 6 barras Ya se fue Adios Chutermix Un gusto que hayas participado Puede tropear abajo Pedrito Como es su costumbre Claro se puede con lo seguro Bien Pedrito a lo seguro Dios santo we Que rico Que rico se siente ganar 150 pesos esta noche Madre santissima Que rico Vean Chutermix viendo al cielo a ver si le fijan la iluminación No no te va Ni una estrella te va a dar la salida Que para eso esta jugando Quedamos al detective Atras al detective Creo que todos Yo creo que todos Va a cambiar Chutermix Yo creo que se va a ir por Vegeta Yo creo que se va a ir por Vegeta Que para eso Ah Vegita Para aplicar las mequillas Que esa si le entra a Pedrito Vamos a ver Super Saiyajin Son Goku da Oh la mascota Lo tiene Lo tiene Omar Lo tiene Omar Ahí esta Ahí esta el tocayo Y tiene frio Temblando como una Estaba vibrando un poquito el frio Ahorita hay que calentar como quieran las manos Voy a ir al baño como quiera darle un caloncillo Para calentar las manos y llegar con todo Al ganso Pedrito a uno arriba Pedrito a uno arriba Vamos a ver si Chutermix puede hacer ahí la diferencia ¡Bájese! ¡Ándele güey! ¡Vámonos! Creo que si fue güey Ay se le quedó viendo muy bien Buen bloqueo por parte de Pedrito Buen bloqueo Por parte de Pedrito Buen bloqueo ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡No se las voy a cubrir! Cuando ya esta retirado Tenía que se la poste a Pedrito Buen reflejo ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Y cambio güey! ¡Aquí te castigan los 5 hermanos! ¡Excelente cambio! ¡Bien ahí! ¡Uy buen ahí! ¡Con el empty jump! ¡Bloqueado! ¡Bloqueado! ¡Ay! ¡Estuvo cerca de esto! ¡Cache! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los tiran los dos! ¡Bien ahí! ¡Sotermix! ¡Bájalos ya! Se acabó güey ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Y hace que el otro monstruo no se caiga Lo siembras y le metes todas las pincas Ok Yo me iría hacer cambiar ese daño como Demi Darwin Ya lo cambió con la cuerca y Goku se va a recuperar ¡Está chiquito! ¡Está chiquito! Ya fue Quiña Lo cambié de lado otra vez Cámbialo ¡Vamos cabrón! 5H ¡Ya se fue Goku! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue Goku! Este pedo ya está muy desbalanceado Vemos que Pedrito está pasando free por todos los luces Está aplastando a todos los luces ¡Está dándole duro machín! ¡Claro Pepe! ¡Claro Pepe! ¡Como no! ¡Como no! ¡Como Ñonga dijo el Joto! ¿Se va a prender? ¡No! Se prende, se prende El chingo de sangre azul para recuperar Adiós ¡Delay! ¡Ay Pedrito, cielo Pedrito! ¡Como debe ser! ¡Ándale güey! ¡No hombre! ¡No lo continuó! ¡Ay que rico! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya se le cubrió por mí! ¡Ay! ¡Ándale güey! ¡Y! ¡Uy! ¡Y! ¡Ay! ¡Y! ¡Ay! 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 ¡Y! ¡Aaah! ¿Qué está pasando ahí? Está muy complicado, güey, el bonito salo, la verdad ¿Se puede ir ahí? ¿Se puede ir ahí? ¿Se puede ir ahí? ¿Se puede ir ahí? ¿Se puede ir ahí, señor? Un gusto hacer negocio con ustedes No, ahorita se lo pago, ahorita se lo pago, caballero, ahorita se lo pago No lo voy a pagar ni más ¡Ándele! ¡Enchilado el jefe! Me volvió a aplicar la de león ¿Cómo debe ser? Dormido, me dice, ¿qué más money match entre estos dos, pobres? ¡A huevos! ¡Ay, Omar, vasca donde va contra... Señores, los dejo ahí en los controles Pásenme, Flaco Flaco está jugando, y Madrid también ¿A quién podemos poner? Chotermic ¡Chingado Chotermic! ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Perdimos 50 bolas? ¡Ni pedo, güey! ¡Ahí, chomar le dice, ¿qué onda? ¿Chingito o qué? ¡No seas mamón, güey! ¡Es el mono de pinche sucio de agua! ¡No, güey! Me metí una belgiza, güey Sí, güey Al chile no, no... No supe qué pedo Me micció por todos lados, güey Pues se veía puro vanish y vanish y vanish Sí, no... Son los monos aparte, güey Quedan muy safe y muchas cosas, güey No sé, pero bueno, ni pedo Sin llorar Todo por querer jugar con... Pinche gordo, pedoro Todo el gordo, pedoro, toco madre, güey ¡Ah! ¿Quién va? Voy 200 a Dani ¿Quién los agarra? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuesta pinche madre! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No se ha grabado aunque sea en el cine, madre de ella! ¿Dónde está la cámara? ¡Me lleva la cámara! ¡Acá la cámara, güey! ¡Acá que se vea, acá que se vea! ¡Acá que se vea! ¡Acá de este lado, acá de este lado! ¡Vamos, cabrón! ¡Ay, ay, ay! Déjamelos agarro, déjamelos agarro Porque se nos van a volar Aquí está Estos güeyes se apostaron aquí Aquí porque no se me vuelen porque si no va a volver velga muy bien vamos a ver si no no tiene chiste muy buen hit del dani al chile la mueven todo omar es bien raro es bien raro como como lo que propone con hit creo creo yo no sé digo lo que ha de agarrar también porque le pusieron a verguise creo en león un hit algo así y el batido lo empecé a agarrar lo empezó a agarrar muchas gracias digo ya sé que ya le dijeron muchas veces para los que apoyaron a los que apoyaron al macherino con madre muchas gracias ayer los que se acabaron los códigos se acabaron tiene límite no sabía si los códigos sí pero las cuesta todavía pueden ahí alguien entrar a hacerlas con madre mamalón con madre los que los que le dieron a clic mi querido francisco la apuesta ahorita es de con omar champ y chotermic de 200 bolas a que gana su ciudad y omar champ agarró la apuesta de 200 bolas así es por madre los que apoyaron delicioso y los que no apoyaron por ni pedo y los que no apoyaron y si podían apoyar pero les dio hueva chinguen a su madre bien culero y aquí empieza todo el pedo otra vez la pusieron a dos tiene que quitar la apuesta o que verga no mames echa pedrito todo el resguardado acá atrás jajaja jajaja no no está calientito y ya bueno es primero a tres verdad sí ahí está ahora sí ay ahí va ahí va de las puertas de equipo muy legal gohan guacu chiquito una mamá de poner el jazz el jazz del kit para ambientarse si omar le gana si le tumba el kit yo creo que ya se va creo yo osea no es por demeritar los otros monos pero es el ancla que un cabrón de este wey vamos cabrón vamos para abajo bájalo a la verga a la verga así va a estar así va a estar el que la cae primero que no mancha ah que buen verbazo es para mantener la esquina si que buena cabrón que buena cabrón viene el sucio dan uy wey que pinche cae que patamar raro ya lo cambió así era estoy esperando a cambiar wey wey lo va a cambiar lo va a cambiar y como hit player pues debes saber hay lo pesco como que el cacho ahí amar va a guardar el hit estoy casi casi seguro no se la va a afectar con el hit tu crees si te fue volado el otro si bien ahí es parte para la cantidad de monos que tiene la vida y todo ay fíjate que omar a omar se le adaptó muy bien el tipo que es un nuevo medio medio culo de jugar como dalc y no sé que no tienes que estar escuchando como que se adaptó un poquito el mono creo yo que le vino bien buen reflector tranquilito el omar muy bien paciente cuando muy bien vamos cabrón ay iba por reses bien no que buena era doble reflector estamos cabrones con una actividad ay como que a los para casa y casa y se fue 1-0 por favor omar dios santo omar se vio muy superior en este primer momento muy cabrón todavía falta ver si este es el fucio dan se logra acoplar como debe ser espero ahi viene el desmadre bro este wey es de ese desmadre ahi tiene... no lo voy a dejar salir arriesgado lo quise llamar pero le sirve mucho vamos cabrón él 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 no lo va a cambiar es el problema ay el pogo que juerga y el pogo 1-2 auto-anuda le sirve se ve voy en spark si sabe que no lo debe perder sabe que si lo pierdes casi casi señor jesucristo pero el fútbol es tan insignificante con esas dos barritas tú vamos a ver si puede levantarse con hojan no logro un autocombo yo lo tengo, que buen cross-up Muy buena. Pero tiene que estar pasando mal, güey. ¿No puede ser tan sabrón? ¿Con quién no va tan sabrón? Vais ahí, por parte del sucio de daño. Va a tener que provocar daño, eh. ¡Ay! No, 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 no. Tiene que remar. Y demasiado. ¿Abo Tunis? No sé. Oh, la madre. Ya. Quedó muy rápido. No convirtió. Sin Spark. Son dos, son dos. Se murió. Uno. Dos. Dos cero. Dos cero, favor Omar. Ahí. Te van volando los pinche doscientos bolas. Hijo de perra, güey. Ahorita te los ha puesto dobles, culero. Money match. Es que no me haré. Oh, no, güey. Oh, no, güey. Oh, lo interrumpió con madre, güey. Tiene que cuidar más al Kid, güey. Tiene que matarle al Kid con otro mono. El Mirror no, no. No le favorece. No le favorece. Algo extraño porque pensé que Fifi iba a ser muy superior a Mar. Se va a prender. No sé qué está haciendo, pero si le está funcionando. Qué buena, cabrón. Qué buena, cabrón. Qué bueno. Qué fácil, güey. Qué fácil, güey. Qué fácil lo está llevando. La verdad, pincho mar. Muy buena, cabrón. Ay, güey. Se cubrió ese cross-up muy bien. Ah, ya lo sabía porque se lo hizo dos veces. Sí, 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 sí. Ya lo leyó bien. Ya se lo había aplicado. Quiere guardar barra. No. No tiro M. Algo extraño. Y se va a ir. Así es. Esperemos que sin el Kid. Bueno, traigo a Goku chiquito, o sea. Sí, sí, sí. Pero el que le está dando más problemas, definitivamente, es Kid. O Era Kid. Vamos a ver si puede remar. Muy bien. Muy buena este, cabrón, eh. Llevelo. Cualquier daño. Ay. Se lo quiere cobrar. Pero le cuesta caro. Se va a cambiar. Va a ser la misma. Se la cambió. Está machando, tal vez, dos Axe o algo. Otro cambio. Todo. Todo. Todo le está saliendo a Omar. Todo. Y se va a ir. Genki. Genki. Level uno y level uno. Se me hace que le hace Dragon Rush y level uno. Ah, sí. Oh, level uno pelona. No pelotita. Tranquilito. Todo. Lo más así que es por el suyo. ¿Se se están yendo todos yendo? Sí, ya se están yendo. Ni pedo. Así pasa. Préndete por el amor de Dios. Hombre. Ya güey. Préndete por el amor de Jehová. Ay, lo estaba reseteando Eso Ya se fue un cuchiquito, creo que sí se va No ¿Para qué se hizo a Ternet? No Se va a quedar una mierda Una nada Una nadita, una nadita, se prende Muy buena, cabrón, muy buena Esperemos que sea superior Este güey tiene 5 Tiene 5, fue un desmadre Güey No lo bajó Güey, a mí no me jugó así, güey A mí me dervió, ni un fácil Pero porque el hit lo permitió, güey Ya se fue, güey Y se fue Y se fue, déjenme pagar, señor Aquí está el guñedito Ahí están los pagos Ahí está, bien pagado Perro Ahí está Bien ganado Pedrito sigue Ah, mi abrigo Se fue, no, ni un gano No, ni un fijo No, ni un gano No, ni un gano Se lo quito en el Siento Ah, que dolor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Dame 100 pesos! Ahí lo de Marry, lo mío ¡Ay caballero! Por los 50 pesos que me... Caballero, caballero, apuesta pagada Apuesta pagada Como debe ser Aquí en Monterrey pagamos las apuestas Si no, no abren el hocico como el Franklin ¡Qué doloroso con el 411! ¡Ah chinga! ¿Ya empezó este pedo? ¡Ella empezó muy rápido! ¡Ah! ¡El sucio Dan! ¿Ves lo que dice el Cano? Que te pongas a jugar Street ¡Name Cano! ¡Ni te arrimes papá! ¡Name wey! ¡Ni te arrimes! ¡Ni te arrimes! ¡Ni te arrimes! ¡Excelente parte de Pedro! ¡Le estrenamos un poquito con el hit! ¡Vamos a decidir dar resultados! ¡Uh! No te arrimes un puto lobo Estás bien ¡Eh! ¡Pero déjate ver pinche Cano! ¡Tus camaradas si vienen acá wey! ¡Pulazo de sabor! ¿Se puede ir guardo? ¡Ni te arrimes! ¡Ni te arrimes! ¡Ni te arrimes! ¡Si se va! ¡Si se va! ¡Si! ¡Level 1! ¡Level 3! ¡Ay! ¡Excelente wey! ¡Bien a huevo! ¡Eh! ¡Pues vengase pinche Cano! ¡Pues no vienes campeón! ¡Aquita estamos esperando el Abel y yo y todos los que jugamos en Street wey! ¡Ay! ¡Excelente wey! ¡Que chingarnos más cercano wey! ¡Ah! ¡Está bien wey! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Excelente delay wey! ¡Para piscar con el Wokken wey! ¡Viene de su ciudad! ¡No se porque no jugó así contra mi! ¡Ja ja ja! ¡Está bien wey! ¡Está bien! ¡Pero aquí regresamos con Money Mash! ¡El que regresa! ¡Si wey! ¡O sea! ¡Apenas vas a regresar wey! ¡Nosotros no hemos dejado de jugar wey! ¡Que pedo ahí! ¡Ahí tenemos la ventaja! ¿Quieres que Pedrito pueda remontar esto wey? ¡Está bien paro! ¡Es Pedrito wey! ¡Es Pedrito wey! ¡Ha hecho desmanes todo lo que va! ¡Excelente Pedro! ¡Excelente Pedro! ¡Ahí sacanle la tasca! ¡Oye su ciudadano ya tenía mucho que no venía wey! ¡Pedrito si es un chingo de barras! ¿Por qué no gasta el muñeco? ¡Llega y ya se prendió! ¿Viste la paciencia? O sea Pedro se quedó sin hacer nada wey! ¡Ah Pedro! ¡Vamos cabrón! Tiene que picar como quiera de repente. ¡No suerte! ¿Level 3? ¡Ahí allá! ¡Ya gastó! ¡Ya gastó! ¡No se muere wey! ¡Le queda tantito! ¡Pero le queda todavía aquí! ¡Le queda algo kuyen! ¡Ah p*****! ¡Mínimo no gastó barra! ¡Sí! ¡Ya sabía que iba a pasar! 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 ¡Ay excelente jumping wey! ¡De parte del sucio Dan wey! ¿Te amarías? ¿Deba el 3? ¡Sí! ¡Sí! ¡Como no! Ahora si bien nos quedan las barras! ¡Vamos a ver si Pedrito se ve muy difícil wey la verdad! ¡Sí! ¡Está muy lejos! ¡Aquitada de barra! ¡Se le da buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le faltó! ¡Le faltó! ¡Era con el M! ¡Me p*****! ¡Se le da este patinete los dos! ¡Ahí tenía la ventaja este sucio Dan porque estaba muy arriba del vanish! ¡Sí! Pero picando nomas un Lightweight como quiera por ahí baiteando ¡Ay qué buena! ¡Ay Pedrito! ahí viene Pedrito 6 barras wey, level 3 se va a hacer porque lo vimos que la defensa del fusil A no esta tan bien vamos a ver si Pedrito puede entrar ahí esperando DragonRush vamos a ver que hace oh Pedrito wey porque DragonRush? quiere matar, quiere matar a wey, se va a quedar sin barras, sin calzones ni nada contra el detective pero quiere matar, no wey ay Pedrito, ay Pedrito ya se fue ay no se fue no wey pero el BNB normal a huevo, a huevo por querer hacer super dash 1 a 0 1 a 0 en su ciudad en serio, en serio los dos, Pedrito así es loquitos como siempre a huevo a huevo puede ser buen re-play a huevo a huevo Se mamó. No tenía nada que hacer ese vanish ahí, pero quitando a Hit le puede ir la contra. Ahí cambió. Oye, buen combo, buen confirm. Ahí con el cambio. ¡Qué rico! ¡No, no, no, no! Era 2M, cabrón. Hombre, le iba a bajar un huevote, que no pinta así. Quiere Hit, quiere Hit. Excelente delay, wey, para entrar. Ahí confirma y se va a Hit. Ya no quiso batallar con él. Ya no quiso batallar con él. Ya no quiso batallar, no, creo que no. ¡Qué madre viene! ¡Qué viene el backdash! 2H pelo. Ya hay 3. Vamos, se lo guarda. ¡Ah, ahora sí! Level up, level 3. ¡Muy bien! Ahí fue parte del sucio, Dan. ¡Ay, Popinkantu, que no estaba aquí! Por aquí anda Popinkantu. Bien prendidito, bien prendidito. También se prende. Buena defensa del sucio, Dan. Vanish. Ahí lo han intentado. Ahora esta barra. Excelente conversión, ya se murió. Excelente conversión. Muy buena. Muy buena. Muy buena ahí. Con el asiste Gohan. Ya se pone parejo. Está parejón este Pedro, eh. Está para cualquier lado. Excelente. Esperando ya los 2H. Es lo que le duele a Pedro que lo... No empiecen a esperar. Excelente, cabrón. Yo cambiaría a level 3 de Gohan para tener mejor Mixer. Ahí está. Todo el daño posible. Todo el daño. Tiene el buen Mixer. Vamos a ver qué haces. Excelente Empty John, wey. Excelente. Aquí andamos. Aquí andamos. Majin. No sé quién es Majin, wey. Ah, wey. Chotermic. Chotermic. Ahí está Chotermic. Excelente. Paciencia. Y el sucio ya no pica botón, wey. Excelente, wey. Castigando, wey. Ya levelió el Gohan. Uhhh. Bien ahí. Wey, no pica botón este vato, wey. Está con madre esa. Por eso Pedro está batallando. Excelente, wey. Ya lo mató. No, wey. Tiene un leveliado. ¡Ay! Mejor aún, wey. Reseteado, wey. El sucio ya no pica botón, wey. Está con madre esa. Por eso Pedro está batallando. Excelente, wey. No, wey. A huevo que siga. Así se debe de venir un pitero. No ni venga. Bien, Pedro, campeón lo jugado. Excelente Pedro otra vez. Excelente Pedro otra vez. Excelente Pedro ahí con todo. Ahora sí que va con todo Pedro. Ya lo mató. Ah, Chotermic o que no Chotermic? Ya anda, ya anda. No chica, arriesgar nada, Pedrito. Matando con BNB normal. Y bien. Tranquilito, tranquilo. No malo que es. Ya tocó el detenido. Ay, wey. Casi lo puso. Todas le dan trabajo. Lo puso Pedro. Ah, no lo puso. Ah, no lo puso. Ay, bien ahí. Ay, bien ahí. Ay, bien ahí con el loco. Andale, wey. Federico muy bien castigando. Buena reacción. Adon Ross. Cambio. Lo mete el corner. No va a cambiar el corner. Ay, le puso el loco aquí. Ay, le puso el loco aquí. Estás esperando que se cargue Goku. Excelente el pillón. Ay, lo puse con 2M. Va a doler. Se puede ir el chiquirí. Se puede ir. Se va a ir. Es una barra nada más. Bien apagado. Fue lo único que tuvo. Ay, no sé. Está muy difícil no decir esa palabra. Está muy difícil. Está complicado. Me la pusiste difícil. Me la pusiste dura. Me la pusiste dura. Excelente, Pedrito. El trato. ¿Lo vamos a capear? Level 3. No. Nada. No, pero no hubo Super Dash. Ay, lo reseteó. Va a doler. Va a doler. Se puede ir. Se puede ir y se va a ir. El mejor mono de este Suce Van. Hasta el momento se va a ir. En Grand Final está Omar. No más yo, güey. Buena verga de aquí. No lo puedo negar, así que no tengo que apoyar eso. Tiene Spark todavía a Pedrito. Entonces está muy difícil. Vamos a ver. Pero todavía se puede. Está mono completo. Cinco barras. Excelente ahí. Ay, dos heches. Ay, convierte. Ay, sí convirtió. Qué rico. Y se va a venir Level 3. Lástimo daño. Lo sacó de la esquina. Lo sacó de la esquina. No, lo vuelve a meter con Level 3 de Goku. Para eso haces en... El Level 3 de Goku te va a dar una berguita y luego te manda para allá. Y ahí se encarna otra vez. Qué valioso. Sí, no mames. Se le fue el... Sé que le iba a hacer el 2H, porque obviamente a la 60 de Bardock no iba a llegar. Se le ha sorprendido a Pedrito. Me ha sorprendido. Dos H. Sí, va dos H ahí. Tiene N. No, tiene N. Tiene N. No, tiene N otra vez. Ay. Se había pasado de verga. Uuuh. Ay. Y ya lo empezó a Pedrito. Tiene N. Va a hacer máximo daño, me imagino. Tiene que hacer máximo daño, ¿no? No, no cambia. Bien, saliendo de la piscina. Ay. Ay. Está haciendo tiempo para el... Para el Striker. Ay, sí. ¿Sí se va? Parece que no. A ver. Sí. Level 1, Level 1. Level 3. No, sabes qué, le va a quedar arriba un poquito. No, se puede ir. Ay. Te dije. Qué buena. Ay, bien bloqueado. Está muy difícil, hermano. Pero el sucio Danto aquí no todo lo que puede. Ándale, güey. Ándale, 6M. Excelente, excelente ahí. Bien, Pedrito, bien, Pedrito. Bien, bien. No se quiere sin dar batalla el pinche huerco este, hombre. Dos, uno. Dos, uno. Ay, muy bien, Pedrito. Está bien reseñando, reseñando, eh. Pedrito lo ha contado, eh. Excelso. Un poquito para atrás. Un shimmy. Un shimmy. Una manzada. Un shimmy. No quiere saber nada del hit. El hit es el que le está dando la opción al sucio Danto. Ahorita Federito lo está utilizando muy bien. Lo más es que el sucio Danto va a prenderse. Sí, tiene que prenderse. Ah, güey. Porque sabe que el hit es el que le va a dar la ventaja al la opción. Excelente, güey. Ay, güey, ¿dónde quedó? Me le están saliendo hasta por debajo de la lengua. Ay, güey, chicos. Sí, ya se... No, no se va así. Se puede ir. No. Oye, ¿dónde es el sucio Danto? Ay, lo bueno. Sucio Danto lo conocí en el torneo ese de zona híbrida. Y ahí empezó a venir el torneo. Ok. No le hizo dos haches. Lo perdonó, lo perdonó. Lo estaba cargando muy bien. No estaba cayendo en ese tipo de pendejadas. Lo hizo ahí en el torneo. Este es el sucio Danto. Un compi que conocimos ahí en zona híbrida. Y lo jalamos para acá con la pelita. ¡Oh! ¡Oh! Le quitó las... las patadas en X. Bien Pedrito. Tomando su distancia. Juegando defensivo. Tomándose ese tiempo. Así debe ser. Pedro entra cuando debe entrar. Cuando ya tiene punta. Ahí es final. Otra vez Sí, corner, bombito completo Ya se fue Ya se fue, ya se fue Ya se fue Güey, Pedrito, güey, dando el arrebato Volviendo, güey, volviendo de los muertos Que te toque contra él, güey Como el zombie estará con la madre Se adaptó Sí, se acusó bien a... Ahí a... Ahí a ver, Pedrito Y pues ahí Spark Ya, Pedrito No, me va a doler Ay Pero siento Pedrito Ahí está, 5M Como quiera, hace mucho daño Dropeando como campeón Sí, ya está enfrentando aquí a los players Level 3, muy bien Sí, ya lo dejé ahí Va por Dragon Rock Ah, no sé los tragos, güey Level 3, ¿no? Level 3 Se va Pues se ve chiquitín, pero Bardo muy dañado Y Goku con toda la sangre de Spark Está muy cabrón Está muy, muy cabrón Sí, no, la veo muy difícil Tiene buena asistente Bardo Que con la presente someta más Spark La veo muy difícil Lo imposible La cochina ¿Por qué lo perdonó? Pedro siendo Pedro Pedro siendo Pedro Pedro siendo Pedro Pedro siendo Pedro Pedro siendo Pedro, por favor No, güey No, no lo creo No lo creo Ay, ay Otra vez, otra vez Igual que en el match anterior Y se viene 2-2 Señores, hay tiro Jesús Ciudadan ya no está viendo Lo duro Más que lo tupido, cabrón Ay, le dan luego a luego No piensan, no se relajan No nada Ya esto lo decide todo Este match Tiene bloqueado, Pedrito Todo Ándale, güey Seguirle picando Tiene que salvar aquí, eh Tiene que salvar aquí No, no lo alcanzó Spark, Pedrito Spark Ay, ay, ay Ay, también Están entrando Todos los 6 zenders Bien, bueno Eso es un perdaz Que Se va Se va Se fue Se fue Se fue Se fue El mono de Pedro Una pinche Susiedad Y es la delantera Vámonos A ver qué pasa Señores, no Señores Cambia, Gohan Ni uno de los dos Tiene Spark Están en calzón Oh, él entró Oh, qué rico La LED Oh, la LED Se pone intenso Este pinche pedo Se pone intenso Uy, casi sin cuenta La cuerca Claro que sí La cuerca Cómo no, cómo no Tiene que saludar a Boca De alguna manera Muy bien La cuerca Ay, no No, no Ya entró Mira el daño de Gohan Mira el daño de Gohan Que le va a quitar Ya está en azul Güey, güey, güey Güey Y Pedro con la cuerca Güey Encontró la manera Abrió el Suci Dan Con los 6 M's A todo lo que da A todo lo que da Uy, cerca Bien Tiene Barros El Suci Dan Va a ser van Y sale el loco Revele a Gohan Ay, se le pegó Está muy complicado Para el Suci Dan Ya está Y ya se fue Ya se fue Le queda a Goku Y Goku Está muy cabrón Está muy cabrón Pedrito regresando Desde la muerte Y va 2-0 abajo 2-0 abajo Y regresó muy bien Y ahorita va superior Este último match Ay, se le fue Se le fue Se le fue Se le fue 2-0 abajo Se le pega Level 3 No ¿Qué fue eso? Se le hizo interrumpiendo bien Después del Superdive No se hizo un muñejo Casi No, le falló Le falló Uy, no hizo nada A nadie No, quería hacer la puerca Pesó que iba a hacer la puerca Por eso el de hoy 3 Uy, ya ¿Se puede ir con Genki? ¿Me gustan las 5 barras? Claro que sí No, Pedro Pedro, no Oh Dios ¿Qué está pasando? Ay, no le pega Sí, ¿cómo no? Oh, no Dios Verga Verga Tiene 5 barras Pero tiene la ventaja Pedro en vida y en barras Ay Ay, güey Ay, se le echó Ay, se fue No seas mamón Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Pedrito 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 Regresando Regresando desde la muerte El pinche Pedrito Yendo de 2-0 A ganar 3-2 Wow Lord, amo y señor Pedrunoco Sí Oye, ya me arrepiento de Ya me arrepiento de darle tanto laboratorio al Pedrito Nomás jugaba a cuadro Pedrito es una esponja, güey Sí Está absorbiendo todo, todo Tiene lo mejor de los dos mundos Se viene O la gran final Tira el pinche Pedrito, güey Todo lo que subió la montaña El vato, güey Aplicó la de irse por losers, güey Sí La de los japos Más fácil, dicen, por losers No, es que a Pedrito le gusta jugar un chingo, güey Sí, a huevo Dijo, no, para jugar más Ya que aprovecho para ir al bañito Ah, bueno Que no me he movido de aquí en un buen rato A ver, ven Ve a tomar antes de que empiece Oye, ¿cómo viste los pinches matchs de Pedro, güey? La locados, güey No, güey A mí me hizo 3-6-M seguidos, güey Está loco a la verga, güey Al subciudadán también le dio hasta por debajo de la lengua los 6-M, güey Le dolieron feo, güey Oye, es que este güey ya lo tenía Sí, la verdad, sí Lo tenía 3-0 Estaba haciendo los resets guapos, güey Del hit que yo no me sé Lo voy a pedir training, la verdad Me hice pedo Oye, a Pedrito le ha servido los laboratorios que le doy Sí, la verdad, sí Le está yendo muy bien Le está yendo muy bien Digo, se va a topar ahorita con Con Padre, pero Espero no me nerfeen su equipo Porque va a valer Porque el Bokusito le está haciendo unos parotes No, pero la verdad Pues la puerca yo no sé Por qué no se la quinta con War Cancel y ya, güey O Reflect O Reflect, sí Te quitas de la pena Yo me quité varios ahorita No, que hay una No, sí Sí, vi que hasta te los cubrían normal, güey Pero esta raza pues le tiene miedo a esas madres Sí, es que se pone a ver a las Is Ah, sí Los distrae Pero no, pues muy bien Este pitero está yendo con todo Ahí igual que siguen retribuyendo al GameSpot Para que nos den más felicita Mira lo que se va a llevar Pedrito Miren Pedrito Cabrón Pedrito, las 4000 horas que lleva en el Dragon Ball Oye, sí Están sirviendo Están funcionando Están funcionando ¿Ya le damos? Vamos a darle antes de que llegue Manklin a gritar como pinche verdulera A ver, a ver ¿Ya va a llegar? Vos vente Dicen que va a venir la leyenda Manklin A ver si viene Juan Sarabia ¿A qué hora va a empezar la otra? Ya tiene sueño Ya, ya Ojalá y no recete a Pedrito Bueno, sí, ojalá y sí Pero ojalá y no Vamos a ver a Pedrito Esta es la verdadera prueba Porque Pues no No le tocaron tan duros Vente, vente Vente, vente flaco Vente flaco Vente flaco Ahí viene mi flaco El flaco quiere Ahí viene el flaco A ver, a ver Aquí tenemos Al de los últimos campeones de Monterrey Mi flaco Oye Y este pinche Boquiabierta Viene con todo Cabrón Sí Mira, y ese kit no tiene menos millado Wey Y eso que es el vato que Con latos Es un desmadre Wey Dicen que es un desmadre Pinche kit No, no funciona en online No, no tanto Y Bardo ¿Y Bardo qué tal? Ah, Bardo es un dios Y aquí lo estamos viendo Ay, Pedri El temible Pedro Mata leyenda Y se le va a ir El pinche mono Es una fiera Pedrito Ahorita anda bien exaltado Quiero que le hagan un crossover A mi Pedrito Para que lo vean La pinche cara Hasta se cortó el pelo Y la verga Viene bien guapo Desde que fue a los United Mira Ay, que me pinche madre Qué guapo Qué guapa Mira Nada, bueno El ta 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 Está bien Está ajustando Pero este güey Mira No le he bajado ni verga Wey No Ay, se lo llevó Se lo llevó Ya se fue Ya se fue Sí Tan sencillo Es un match Pero que no vemos mucho O sea Casi no se ve Esos equipos Son gente que Tienes que tener manos Para jugar con esos pinches monos Sí Cortó el ta 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 Viste O sea Para que veas Wey Pinche técnicas De No lo va a cortar Y Y le aventó Un Dragon Rush En el aire La cabra loca ¿Quién se cree Vegeta o qué Wey Algo de que trae a Billy Wey Mira ¿Puro? Ay no ¿Cómo vas para entropear Un combo de LL? Otra vez Pinche Pedro Puro ta 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 Ay Sí, me buena No, Fredito va a ganar el torneo Wey A mi ver Si se pone Si se pone Si se pone Si se pone Loco ¿Viene Winners O viene Los Loser Loser Va escalando todo Ay Es que Omar Es muy paciente Wey Mira Pero El Fredito no respeta Entonces ¿A quién le va a hacer eso? ¿Viste esos Michos? Es ta 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 Y si no pega Mediano Lo cortas y mediano Ta 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 Ah, mediano Y lo otra vez ta 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 A ver No, tiene unos Michos No se los he visto a Goichi Es un termo Y a ver ¿Quién viene? A ver ¿Quién es más enfermo? A ver Ahí está Puro mono legal Omar es muy culo Y este wey Ya está copiando Mira Ya Algo que tiene que hacer Pedrino Ay Está pecando la bollanera Bien, bien, bien Y otra vez Otra vez Chate a la esquina Ahí está Mira Ay Quiero Quieto No le tuvo miedo Estar en la esquina El que mete más chatas Gana Ay Ahí era el 2H Más que tiene que cambiar el mono Ahorita que lo cambio El pinche pedrito Porque Ay Este wey Tiene un muy bueno aéreo Wey Omar Sí Hay que lo quiero cachar yo Wey Con el aéreo Y no Y Se viene No, no quiere aventarse En super dash Te da cuenta que Ay Le aventó a la Goichi No, pues no quiere No quiere tener presión ahí Es que no hay nada que comentar Más que Más que estar detrás Wey Ta 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 Es que es solo LL Wey No hay No tienen más Ok Muy bien Kame Mono Ahí mismo Ah Ta 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 Lo agarró Y tiene barra Y va a ser Genkidama No Level 3 Tiene que ¿Qué mix va a ser ahí Pedro? ¿Tú qué crees? Yo creo que LL Reflex Yo creo que va a brincar Y va a ser un super dash Te lo seguro A ver Ah no Hizo la clásica A ver Y Omar Y Omar está esperando Nada más que se venga Para pescarle con un N Wey En laerio Wey Lo está cazando Lo está cazando Bien Bien, bien Ay ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pedro wey Goichi wey Esperó Ay no Ay cómo Dios 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 Ay no Ya está tirando todo al desmadre Wey Todo a lo que caiga A la verga wey Piterísimo Y eso que trae un difus Que está nervioso Wey Nadie le está gritando Ay Dios No ya se me fue el pinche pedro Lo rompió Siento que ya Aquí ya ¿Le robó el alma? Sí Va a ganar este wey ¿El Omar? Sí Ah Titerito tiene que sacar la casa Es que mira No está conectando ni siquiera Tiró un vergazo Y se limpió Y ahí va Ahí va una fea Graciate Ay Ay Ataca Ataca Ay ¿Qué crees que pegue primero? Un M Ay Cómo se ha ocurrido todo Oye estuvo rápido ese wey Ah De un super dash ¿Qué? ¿La firma de Pedrito? Oye Este pinche final está muy rara wey Muy muy rara Están pegando los super dash Que no les pegan en ningún lado wey Nada más ahorita les pega Ojalá movieran la cámara Ay Ay Chepero wey Es que es la figura pública Esa es la figura pública ya Internacional Sí Ya vino gente de Saltillo a verlo Nada más a él Mira A ese hit lo está anulando la verga No lo está dejando hacer wey Antes de que empiece a atacar Miro Y yo la paso Otra vez Ay Si ya quería hacerse una vez muy evidente Y viene el kit El kit de papel pero es un kit Y que le sepas wey Ese pinche mono nada más pícale y hace backdash Y otra vez pícale Es que no le puedes hacer reflex Es el pedo wey Mira ahí lo que acasa Sigues pegando Tú sigues pegando No te culees Oye Pedri siempre quiere hacerlo hacia abajo wey Ya te lo castigaron un chico de veces Es que le gusta hacer eso Y luego al de Stryker Pero Pero le están tirando el Super D Y ahí lo querían ir otra vez Ahí otra vez Cambia el mono Y va La van a castigar Vamos a ver Ah no lo castigaron ¿Qué pasa wey? Está muy pitero esto O sea Si es una final de espera entonces wey Sí Le pegó a los dos Pa ti y pa allá Pa todos Eso es lo que quiso hacer Se nota Eres muy obvia No quiere que se muere el kit Porque el kit este Está chido Pero mira ese yota wey Queda safe ahí Y te queda pa mifiar Todavía aparte wey Y viene el cambio de lado Ay No te tienes que cubrir No le vas a ganar eso Tienes que cubrirte Y aún así Queda Queda de positivo wey Queda en cero Ay ahí era Y había hecho lo más difícil Mira esa es la chida Es la de goy Marrana wey Está en la verga wey No sé cómo la cubrió mal Bueno cara de verga Está haciendo muchas cosas wey Ahorita mira Como Frank Ya te esparquearse ya Ya tiene que esparquearse ya Pedito Como si no No van a robar el alma wey Es de los monos que te encanta Va flaco Es de cara de verga no A muchas morras Sí Al Franklin le encanta No ese puto Mira el mix Mira el mix Bien odioso wey Nomás porque los top No lo utilizan wey Pero ese mono Debe ser este A ese wey Pues yo cuando lo he visto Contra los pros Lo desarman bien feo wey Es que ese vato le entran los fuzzi wey Pero Ya ahí se lo comen Nada más así Ah pero Pedrito no hace fuzzi Pedrito quiero ver fuzzi Pedrito apenas hace BNB wey Mira pero es que Le encanta Super Black Y ya Omar está agarrando Su terreno Ya Está acomodando bien Uy la marrana La de la morri La del morri Pedrito Oye Pedrito wey Defensa De Goichi Ay Su puta madre Y la va a hacer a Genki 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 Si hace a Genki Mi respeto Si si la hace Si la va a hacer Si si la hace No No vale verga No ya en esta final Ya mejor corta la transmisión directa Ay Bueno chicos Nos vemos después Bueno chavos Este pues bueno Si no le sale a Genki 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 Pa que si no lo agarra wey No pues no tiene más wey Es como si no me sale la bola Con el pinche Kid Buu wey Ah Oye pensábamos que era mentira Pero si es verdad Este es Dragon Rush Y va a ser un mix Y le ve 3 Está esperando Te lo juro que va a ser un EV3 Te lo siento wey Una Dos Tres No 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 está esperando Otra impaciencia de monje Mira Oye Le está funcionando todo el aereo wey Ah si quédate Ya que lo cambio Ya wey Que super No sigue usted No sigue usted Padre después de un superdash No pero estuvo bien Porque brincó Omar O sea un superdash no se lo que hacía Más que brincar Fundamentos de Omar Pero un superdash no sigue Por más que quieras atacar Que ya se lo sabe Ya Omar va a estar atrás ya Ya se lo sabemos Un mix que no pegue Pa atrás Y nada más te retrato Ahí está Ahí está Ahora pa atrás Llegame y te regreso con el mega o con superdash Que es Ahora sí Es que ya se puso roca Ay De su puta madre Ya se Le está jugando al aereo también Y viene Un mix Ay no No mi Pedri Es que está agarrado Pedrito puede ganarla wey Yo creo que puede ser un level 3 pelón Para poder ganar Y está ganando un aereo wey Eso me está sorprendiendo mucho wey Porque está jugando muy bien aereo Yo con Pedrito alguna vez Nos hemos puesto a practicar el air to air De castigarlo Es que es lo más importante wey Cuando hagan el wish Porque muchos hacen el L en el aire Van ahí Castígalo Mira ahí Y se ve como que sí lo practicó Sí Porque anda muy paciente O sea Le están esperando también Mira no Qué técnica Qué técnica Pedrito un level 3 pelón Y desmoraliza Ahí Y adiós Ay qué buena conversión Muy bien wey Es que no era ese Era el ex Ajá Ya se me fue no Ahí está vivo No está bien Tienes que gastarte barra Y se más que bien es A la que te digo Mediano y ex Ah también marrana Esa bien Es que me hace A ver Vamos a ver Ay Mira es que Mincho marrera es así wey Se viene para atrás Te brinca Si no caes aquí Te cae mediano Y si no super gas No pues es que tienes dos brincos wey Puedes estar jugando con eso Puedes irte para atrás El otro otro está aferrado A esperarlo Está jugando bien pedro La verdad que no está jugando mal Está jugando paciente O sea no le conocía esa técnica al pedrito No te digo Pedrito tiene lo mejor de dos puntos wey Ya subió mucho de nivel pedrito Pero tiene detalles que tiene que pulir wey Y ya está Nos está cayendo el pinche aguacero Como quiera pero No así tiene detalles Pero está mejorando todo Si si Pero le faltan unos puntos wey Donde se le va el rollo Mira por decir esa Esa jugada siempre la quiere hacer Y esa es la que se castiga en dos Con dos H Con un puño Y o más la ve Es que mucha gente no se la castiga wey Por eso la sigue haciendo O sea si la puede hacer con striker Pero esa la quiere hacer siempre Pelona Y sin striker Eso Bueno a esa no se la cubrió lo mar wey Que está en el aire Mira es que Es que ahí ya sabe perfectamente Que tiene que irse para atrás Son verdad Este video le va a servir un chingo wey Si lo analiza Mira ese es el pedo de hit Que hace ahí Ahí te tienes que esperar Tienes que cubrirte todo Y te va a seguir llegando mis wey Es lo que tiene Es que es un dios en el suelo Si no le puede brincar Porque te vienta la mamada esa Es que el autocombo te pega arriba Y eso se me extraña Que no nos castiguen Omar ¿Por qué se siempre te despeña? Ah Pedrito No hagas eso Es que ya vio como que le pegó Muchas veces Pero no Ya se me hace que ya se fue Pedrito En esta vez Ya tiene muy leído Omar wey Es que Omar si le das retas Te lee Es el pedo de Omar El Omar si le das más retas Están winners Es muy difícil que le gane Ya te descargas Te descarga Mira otra vez wey Nomás porque no lo castigó wey Terco Eso no puede hacerlo Es que es el pedo que lo motiva Es más Es mejor Dejar que te pegue un combo El pinche Pedrito Para que le hagas otra vez ese pedo Si Para que nunca pule ese detalle Mira ahí lo va Pero ahí te doy strike Ahí se va Lo va a caer también de mono Y lo va a castigar Y ya está jugando con la comida No es porque no sé por qué no lo castigó Pero ya se veía venir No es porque él también está haciendo lo mismo Es que esta vez está en el aire Cuando está en el aire está bien Pero tú puedes picar también Con otro dato que es más chero Se pica y te vas a nojar Y si trae al barro te baja Nada pero ya para mí Esto ya está definido Ya Ay Se frenó Ay Estaba jugando muy bien la primera reta Pedrito La ganó Pero ya creo que ya Si no cambia su estilo La verdad es claro Está muy leído ya Eso debe ser Superdive para atrás Bien Y se fue Pero no creo que acase para dar la vuelta Quien sabe Pero tendría que concentrarse muchísimo Y Omar comete muchos errores Pero Omar Muy rara vez Comete errores No y se aprende los mix este wey Mira ahí Sabe dónde picar ¿Quién me está pensando en picar? O si no van y ¿Picar o van? ¿Picar o van? Ya que buena Yo se lo cambio ahí Tendría que cambiárselo mejor No es mejor mono el GT No quieres la presión del GT Prefiero cambiárselo Hacer un mix Y dejar el kill al último Pero la bronca es que Si le destacas al GT Ay Ay Ya que se superda ese huevo Y le va a cazar Este si le va a cazar Ay Ay Lo tiene bien descargadito Si lo tiene muy descargado Ay Eso es lo que es Que hace muy bien mamá Dale patada Tiras vergaso Que te trae un mediano Y esa madre wey Esa está muy rota wey Si Pero que piste que Pedrito Estaba autocompeando ahí abajo Como loco Ya te quiere pegar Pedrito Quítate los audífonos Vamos a aconsejar Si Cabalina para arriba Ah no Pero ahí estaba machando en el suelo Otro lo mismo Ese detalle wey Necesita jugarle como si fuera su último mono Ese es el pedo wey ¿Qué haces? Se está haciendo el backdash nada más wey Y el backdash queda safe wey Se da de la presión Pero ahí sigue otra vez el Esas presionarlo a ese pinche mono Que no se ataque No merece una mamagota ahí Ahí lo va a dejar salir Mira Bien Tiene que tener paciencia Ya que no haga super Ese si Ya lo está esperando Y la tía Es que como lo esperó wey Con chiquitos Es que muchos cometen el error de que traen al Al QGT Y se van de frente Y te espera si tienes un chiquito o mediano No, ya tienen un descargado Ya no le llegues Ya no le llegues Hay que Hay mejor Se tira esas mamagas y brinca Es que se va a tocar wey Si tienes que ser el pinche super ¿Qué? ¿Qué? Los bajo y el feo wey Ah, ni Pedri Ni muchacho No, Pedrito Vámonos allá No sé A donde wey A Sartillo Ahí puedes ganar a lo mejor Sí A otro rancho Aquí ya Aquí ya está la plaza Y ese chiquito está agarrando poder El Omar no lo sabía Pero ya está agarrando poder Ese pinche sí Ya sabe que está fuerte para atrás Ese mono wey Le queda perfectamente al juego de Omar wey Sí Ya que lo dominan Te va a poner bien perro No le puedes llegar wey Cuando te presiona No le puedes hacer rempe ni nada Es como Omar con Dalsing O sea que Es ese mono de él Es Dalsing Es su Dalsing ¿Qué le hace wey? Y en el aire te tira el X Y ya Y ahí se pudo haber cambiado de lado Y le pegaba wey Te lo juro Y si no le pega Te hace backdash Y ya O cambio de mono O replay O sea tienes un largo opción Y después de hacer un M O sea una U Ah ya se enojó Pedrito Wey Si las Si las trajo La vas parquear wey No huevo O sea no quiere que muera Que ha sido mucho daño Wey Ve El tatata soluciona todo Tú puedes ir al tatata donde sea Y es más ni te vendes wey Mira La hace Mira hizo Quiere ganar Quiere ganar el torneo Lo que le bajó Ese mono Hid le bajó Dos monos O sea Un sparring mono Eso es lo que tiene ese mono Que te mal educa Porque cuando venga el parche Y le quiten el poder qué vas a hacer no es que te quiero aportar barra es que también está barra de machín tú crees que va a poder quitar ese autocombo jamás va a quedar top el vato todavía el l l l y m por eso le ganó pero que nada más autocompear no hay descargado este chavo ya no puede ni llegar porque te haces un dash y ya sabes que te va a brincar para arriba mira eso está bueno muy bien cabrón ese estuvo perfecto level 3 ellos de repente que ya se convierte en goichi pero realmente y luego baja a pedro si se aplica es que el pedo es que este pinche monillo es muy defensivo y ataca muy cabrón o sea tiene todo es cierto que le baja la mitad nada más ya no sé ni qué decir wey tiene eso hay un mix que no sea eso yo pensé que le va a cambiar un cross un reset un reset si es que tienes que hacerle una nueva al dicho mar muy buena hay un level 3 ahí la tenía esa era su oportunidad si le hace un level 3 pelón se llama que si llora ahora mira ay que buena peor reyes si todo 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 level 3 y hace un mix bueno quiero ver quiero que vas a brincar y super dash ay es que está en cabrón si la va a hacer ay con su puta madre jabalina no va a curiar ya perdió ah super dash si bueno pinche pedro Pedro reyes maestro oye no te despeinaste no el pinche cambio de luz mira es que es Eduardo Capetillo Eduardo Capetillo Eduardo Capetillo y no es que Omar y nos hizo ojito si no abre la boca no gana Omar tiene que ser boquiabierto si ah cuando se pone en forma boca abierta no cuando se pone en boca abierta ya es óptimo y ya se le esta viendo en la contra señores y Pedrito viene con todo wey no Pedrito Internacional ya lo esta leyendo y le esta atacando bien feo al pinche hit lo tuvo que cambiar viene el chiquitillo hace su desmadre pero Pedrito esta defendiendo bien esta bien esta bien le pegó se culio y eh esta jugando perfecto Pedro wey al error mira ahora quien cambio los papeles ahora quien esta para atrás ahi era esta esperando el error ahora de Omar wey mira nada más no se la creyó le pudo haber castigado puros detallitos wey pero ya lo tenia ya tiene ya tiene el el Maxido wey ya sabe manejar el escenario perfecto ahora ya se enojo Omar pero va bien va bien Pedro mira enki dama y lo juntaba es que eso es lo que no debe hacer ya wow estaba cooleando muy bien bien no ahi no me sigue el wey no ahi no me sigue el no ahi no me sigue el ya esta volviendo loco ahí calmado otra vez la magia del Pedro otra vez la magia del Pedro tiene que volver otra vez los los buenos mig esta haciendo buenos mig y mira que buena defensa y que buen cambio un level 3 no no creo que level 3 quede y para dejarlo para hacer daño para hacer daño para hacer daño y aparte de dejarlo ahí tirado hay que empezar a hacer daño que viene que viene se truena si se truena hay que buena hay que buena y va a haber un reset claro que viene cambio oye oye esta esperando muy bien al hit no lo esta dejando ser no hizo lo que dijimos ahorita lo pulio perfecto Pedro ya aguantó ya se hizo para atrás ahora si vas tu bien señores esta jugando muy bien Pedro ya no lo puedo criticar ya levanto niveles de esta misma reta y mira le quería hacer un full speed wey va bien el cambio viene el cambio y lo quería castigar bien 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 Pedro ay se lo mata se me hace que si me lo respetea se cambia le cambio el chip ahora esta defendiendo muy bien Pedro y esta castigando se esta volviendo un monstruo pedrito y esta volviendo un monstruo medio ya no llegue ahi ya esta iba muy bien pero esta bien no se como baja es que no baja nada tiene que abrirte como 3 veces por eso mira nada mas ya se fue ya se fue muy bien no hay problema y se viene el reset señores buen nivel del pitero osea puro pedo empezó pero ya esta niveleando ya ahora si un buen torneo señores ya el próximo que viene es de 200 pesos ya esta culiado y no le entro eso mira nada mas un regalo del señor y lo desperdicio porque esta paniqueado ya wey ya sabe perfectamente que es un reset los nervios juegan también bien bien y le pega señor maestro pedro el mata leyendas y viene un dragon rock ah el que te dije señor y se fue no 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 todavía le queda para hacer un dragon rock o va a hacer un cambio a la franclina se viene algo raro no ya esta muy paniqueado Omar puede hacerla como quiera Goku chiquito hemos visto remontadas el oro capetillo no si si anda con perfil guapo anda el perfil guapo no creo que le ganen esta reta pero Omar es bien culo con una una de que se descuide Pedrito le puede hacer mira ya wow y Pedrito Eduardo capetillo esta dando la vuelta señores quiere una cerveza el muchacho quiere un break quiere descansar no 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 síguele síguele lo tienes bien paniqueado dale 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 si te puede hacer un break vas a perder tu sigue sigue eh respeta a don Pedro se esta convirtiendo en don Pedro don Pedro don Pedro bueno pues aprovechamos para darle un saludo a todos los de Saltillo que nos acompañaron esta noche el califa al pinche Franklin que no quiere salir de su pórtico el niño del pórtico no no quiere está en Auschwitz en un centro de concentración anda en Chelyville el pinche Franklin en Chernobyl en Chernobyl se me hace que si ese vato ya 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 fue we ya ya la radiación de ahí lo esta chingando pero bueno vamos a echarnos un break también nosotros vamos a echar una chevecilla y una miada una miadita a ver y ya la radiación de la que se va a hacer y 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 se viene Pedrito y no lo abrieron con un 2M bien no tuvo paciencia ahorita empezó tiene que tener paciencia con el kit ah perro ah maestro bien Pedrito tiene que ah 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 que bien Pedrito esta es clave o se truena ah 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 oh pelito no puedes hacerle refle del kit se va a confirmar no te tienes que tenerle paciencia ah 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 Qué buen mix de Pedrito Aquí nos acompaña Flaco Venga un flaco Me estoy pegando esta pinche gran magnífica reta Está excelente señores Y venimos y corre, se va corriendo Órale cabrones, estamos entrando En la zona de confort Sálganse todos en sus países casas wey Porque Pedrito está en la zona Y viene otra vez el Air Dash Y como se lo aconsejamos ahorita en el baño Y otra vez señores Kamehameha Es que ya sabe que se come lo Super Dash Mi amigo Omar Está blindado Me da un capetillo Está ventando todo wey Por la ventana, la verga, la cera nueva La vieja y las que están para prenderse Y se cubre todo wey Es un pinche dios, míralo Ahí va a hacerlo bien ¿Cómo le vas a ganar un 2M? Es que cuando tiene el pinche striker del Goku chiquito Y sabes que no puede brincar Abajo y tiras M Esta es clave, esta es clave ¿Se truena o no se truena? No, se tiene que truena Porque si no viene el aéreo wey Pero ese no es hockey No, pero pues como que ya te frena Vámonos Bien Y se me va a hacer Era muy clave Se me va a hacer mono Se me va a hacer mono Está bien, es evolución Le ve 3 Hijo de su puta madre wey El que maquillaba más era el que ganaba ahí No se fue Un cambio Un dark cancer ahí Es que ya sabes que Omar brinca mucho Y también busca en la de ello wey Bien, bien Buen cambio Buen cambio ¿Más atrás? No, ya Se salió Ay Si es que ese peor te va a atacar y no puede hacer nada más que cubrirte O hacer doble reflex Está bien, mira Llenó un chico de barra Tiene que ser lo mismo que ahorita Cuando brinca también que tire vergaso Para que choquen No, es que lo tiró primero Y lo agarró en el with Ya está muy atrás Necesita atacarlo Porque Omar no le puede dar mucho espacio Iba muy bien el pedri Se tiene que calmar Tiene que atacarlo Tiene que acusarlo Aunque tenga menos vida Hay acusas porque sale Sale de volada Bien Se está pegando mucho su pedra ya Omar Y tiene que aprovecharlo ahorita Este Pedro Atacarlo muy bien Ay wey También pare Bien Ahí era Vary El que castigue Superdash gana Ahí no llegues Ya no llegues Ahí quédate Ya tenga tu madre D3 D3 Y se viene Superdash Yo sé que se viene Superdash Trinco alto Y Superdash Bien Llega para arriba Confirmation Desmatón de confirmación Y viene Superdash De Pedro No, no sigue Eso es lo que no íbamos a hacer Es que no sigue Fíjate que lo que puede hacer Goku Que no cualquier otro puede hacer Es Superdash Y aventar el Coco Ah sí Y si se cubre Quédate arriba Para meter mediano Y chiquito Todavía Pero bueno Qué buena retina Está aventando a Pedro La verdad Mira No la deja hacer al pinche Kid Y eso es lo que debe de hacer Contra Kid Acosarlo Ahí picó Sí Estaba haciendo negativo Cuando te pega arriba Y cuando te cubre Y cuando te pega No Hay que hacer un poquito Los mismos rápidos Para que Le entren al A lo más Está muy buena la retina Ya no sé ni Qué comentar Porque La neta Es que mira Hasta él Ni se la creyó Que pensó Que pegara No puede ser 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 Es que cubrir No puede ser No puede ser Mucho Superdash Porque te lo castiga Lo que he visto Es que le puede ser Mucho level 3 pelones A ese vaca Eso es lo que sí Le puede ser Y se pudo cubrir Y qué buena No se desesperó Otra vez Otra vez Las payasadas No ya eres park Directa Pero narte Hay que bajarle Ese mono Porque te complica Mucho No se ha acostumbrado No es que nadie Se acostuma A ese puto mono La verdad Que está muy sólido Le funciona Le funciona a veces Y es el pedo Que te premia Necesitas diferenciar Cuando estás en el aire Cuando no Y ahí que se calme Que aguante Su strike Es que es el pedo Eso va todo lo que se va a vender En el aire También te jala No pero lo ha desacetado Dejando mar Hasta que se confíe Y se lo tire Se viene la pinche Mano No quiere que lo mate Está haciendo mucho daño Y no Mira Goku chiquito Puedes picarle Fatal respeto Gracias a un pinche van Y picas Y ya Eso es clave Qué tanto le puede agitar Al Goku No ¿Quién hizo quién? No castigaron Pero bueno Andan nerviosos Y Está difícil Y está difícil castigar Al Goku chiquito También después de ese pedo Bien Es que ese dato Soluciona complicar No pero sé que también Hizo super daño Y va Y daño Y bien 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 castigado Bien visto Ya sabe que Pedrito Con 2-3 hits Ya quiere hacer un vanish Y otra vez Es más que el Aprico No Ya le hizo Un fade jump Ya lo rompió Se va a ir a 0 Mi Pedri Pues bueno Esperemos que Que saque Ahí un empate Para Para tener más transmisión Pero estaba jugando muy bien En el primer round Sí pero Pues Se está desesperando Mira Mira Es que eso es lo que depremia De repente hace jugadas Que No deberían de entrar Y Y deprimen en su buen juego Su mal juego Y lo va a intentar Recer nuevamente No entró Y ahí es llegar corriendo Ahí es llegar corriendo Así Era llegar hasta A fondo Bien hecho Pedro Pedro maestro Se vendió a Drede Y tiró el level 3 Esa está muy buena Se la voy a copiar Se la voy a copiar Porque yo siempre me vengo Para cambiar de mono Pero no es lo chido Lo óptimo es level 3 Y ahí es esperar Y ándale Perfecto Ahí es super No Ahí le va Bien hecho Y está esperando Para hacer Genkidama Y si lo puede matar Con él Ahí es corriendo No Le hace un cross Bien Genkidama Y se va Si le hace un buen mid Se va Le va a hacer un buen mid Y le va a entrar Medio abajo Y medio abajo Le pega Bien hecho Pedro Maestro Maestro Para Eduardo Capetillo Eduardo En medio de Capetillo Qué felicidad En medio de Capetillo Qué verga Estamos viendo El pitero Se está convirtiendo En el tunnel stroke nuevo Y está motivado Y le va a meter Ay Sin respeto Sin respeto Señor El cabeza de pene Mira No Y sin respeto Tampoco yo Qué chingado Va a estar ahí Respetando Si tengo el bardo Vámonos Otra vez Ay Ay No sabe qué hacer Y ya No Pedrito Está bien paniqueado Pedro Ahí lo tenías Lo tenías todo asustado ¿Le va a cambiar el mono? No Bueno va a ser El pan Si Y viene por abajo No Ay Pedrito no se cubre por abajo Es que por abajo Como quieran que le hagas Ahí qué le puede ser Le puede picar Son 24 frames Pero si viene por arriba Pero si viene por arriba No le picas No Cuando lo veas Que va a ser para acá Pícale Le ganas Bueno 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 Ese chiquito Ahí puede encerrar Ahí encierra Otra vez Sin super dash Si Es que super dash Ya te lo tiene El mismo debido Vas 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 Ni modo Sin miedo Tiene que atacar otra vez Porque ese pinche kit Está agarrando mucho terreno Ya Necesito hacer Necesito hacer Ya safe jump Porque ya Omar ya está agarrando Los mix de Pedrito Y lo está encargando Muy feo Mira Era buena Para meter mi llano Mira Qué buena No No puede dropear Es que ese vato Te puede hacer un reflex Y te puede meter Un vergazo El que sea Ya sabe Que hit es clave Para sus match Bien Ya se fue hit No No se más que no Fue Si Si Ese mono Quita un chingo Quita un vergo Bueno Pues ahí tenemos Beta todavía O sea Si puede haber ahí algo Así estaba hace ratito Si O sea Está jugando bien Pedro Nada más que si Hit si le está complicando mucho Si Le está quitando mucho El bardo no está haciendo el jale De que el bardo Debe de matar al Debe de matar a Hit Y es Esa es la importancia De aprenderse a fusiar Yo siento que ya A vista ya estamos en un nivel De que todos juegan bien Pero El fusil ese que te va a dar la ventaja Si Porque a los monos grandes Los anulas Y Hit es un mono Que tienes que ir a cosarlo Pero cosarlo bien Con fusil Y le está ganando los aéreos Como en este momento Y le aventó al M3 O sea Ya está cansado Está cansado Está asustado Está asustado Man No está viendo tan fácil Es otro capetillo Como quiera Mira con el semblante Muy firme Y viene haciendo los mismos mix Sin problema Y va a cambiar ahí Y por eso lo está esperando Se viene el cambio ahí Una, dos, tres No, no pudo cambiar No le salió más bien Y qué buena Que la hizo Dos H castigando Debe tres No Se cargó Va a ser un dos Y Que estará bien Porque el vato estaba esperando A ser un cross Es que ese vato tiene muy medido Un perdito también Te espera que saques el stacker Y cuando te vengas corriendo Te quiere pelear con M Entonces este vato lo castigó Con unos rayitos Y se levanta picando Como los grandes Sin respeto Sin respeto Y se viene el v3 No, va a ser un week No, lo falló Se quiso levantar Muy bien, muy bien Buena reta Muy buena reta Estamos viendo muy buen nivel Estamos viendo muy buen nivel Estamos viendo muy buen nivel La verdad que Monterrey ya levantó Después de dos años Después de mucho tiempo Faltó el pinche Mario 153 Pero pues Aquí estamos viendo buenas semanas Que mira Ah, te dije Exactamente Pedrito lo prendió en la marcha Pues fue en players Y no lo Y acosalo Y acosalo a ese vato Tiene que acosarlo Y va a cambiar ahorita Va a ser what's up Muy bien Si le llega a matar a ese mono Se me da que es la grata de Pedrito Este es un level 3 Va a ser un poquito Muy bien Está bien Aguáltalo que te acaba el pinche Spark Está haciendo la reta perfecta De hecho, creo que va bien Ay, güey Lo malo Eso es todo pasado Vean, la dejó muy arriesgado Bien Pedrito jugando perfecto con el hit Ya le supo jugar Ahí no Ahí no Ahí era Lo quiso fucear ahorita Ahí quiso picar No sé qué quiso hacer Que ha saltado mucho Y ahí quiere cambiar Este de amar Buen Bien Tiene la misma presión Quiere cambiar a huevo Y si le elimina a ese vato Ya sabe que hay mucha ventaja Y no sé por qué no lo castigó Pero yo sabía Ya sabía que venía Era mediano Bien, bien, bien Ahí está tirando el mediano Bien Se viene el bis arriba Bastón Bien Camben el pinche hit No los pongo básicos Pero bueno Ahí sí Yo creo que sí quería Meterle al hit Porque Está haciendo mucho daño Está muy íntegro El mono Está cubriendo todo Está viendo buenas retas Me está dando ganas de jugar Está buena Está buena Es que no sé quién irle La verdad que Pedrito está jugando bien Hay que jugar El ataje picando Eso es lo que te digo Le funciona algunas veces Pero otras le va a cobrar Mira ahí Ya se puso nervioso Omar Bien Muy bien Eso va a ser muy Importante para este match Ese error que cometió Omar Porque le costó un mono Y le dejó vivo a todos Y con el par puesto Eso es clave Son seis barras Ya sabes Por eso también Vamos Y le aplica la misma Y se me que tiene que meterle Todos los poderes Todos Todos los poderes Todos, todos Y está bien Está jugando muy bien Pedro Todo Está jugando para bolsear Es que tiene que matar Ese mono Si tiene el 2-2 Ya sabe que el otro vato Se va a paniquear Y viene Dragon Road Ay se meó Está bien, está bien Es que era bien intentada Era llegar corriendo Y a lo mejor avanzar un poquito Para que pintearlo Se viene por arriba Viene el War Dancer Ay no Ahí el Super Dash Pensé que hubiera hecho Super Dash El Super Dash pegaba Si Si brincar El Super Dash Le quito un No way completo Y ahí Este va a total ventaja Va a ir para atrás Y va a esperar Que comete el error Pedro Yo digo que no Vuelva a hacer Ese pinche 2M El 6M Porque lo va a castigar La próxima Con el 3M Lo desmoralizó Con el chiquitín Si Era muy importante Que lo bajaran Lo volteó No hay que tener oportunidades Y hace un buen mix Y cambio de mono No Y tiene muchas barras Yo ya lo veo muy difícil Pero Pedrito Pedrito puede hacer Un buen mix Ya se curó totalmente Y ahí cambiar Exactamente hacer eso Otro Dragon Rock Otro Dragon Rock Si Si No respetó Ese era intentarla Era intentarla Muy bien Muy bien Pues bueno Tenemos campeón Omar Cham Que está jugando Excelente Y la verdad que Está midiendo A los contrincantes En dos retas Una reta que le de Es la siguiente tele Y es el desmadre Que Él si cambia de parecer Y tú no Tiene muchas formas De jugar Y se está consolidando Como buen player De hecho Mayo Es jugador Rush Pero A este vato Sus rush Vale ver Es que Es que Fíjate que Tanto Omar Como Pedrito Se ponen Guardar De los dos Estilos Exacto Y Mayo No he visto Que tenga Esa evolución Mayo Quiere serlo Ahorita Pero Creo que Bajó nivel Por intentarlo Porque Su estilo De juego Es más atacante Pero Es el que Tiene mejor ataque Eso es la realidad Eso sí La realidad Que los mix De este vato Están muy Intratables Pero Omar Yo creo que Va para arriba Va a la alza Cuando Mayo Llega al nivel De cubrirse Como estos Ya estás hablando De otro nivel Ya es un nivel Es lo que debe Buscar para Evo Es competir Con Super Noon O algo así Sí Porque estás hablando De que te mixea Pero se cubre bien De hecho la diferencia Con Super Noon En el Thunder Fue que no se quiso cubrir Es que también Mayo es una persona Que cuando juega Un torneo importante Es muy nervioso O sea Llegó bien Lo que pasa es que Nomás le quiso jugar Como juega con todos Y a esos vatos No güey Esos vatos sí saben Sí se saben Muchas de esas jugadas Tienen muchos Antirefles Les gusta castigar Y les gusta ofender bien O sea Si estás en un mix Es un mix bien feo Y Mario Tiene la ventaja De hacer eso De hacerte buenos mix No pero Pero está subiendo el nivel Es bueno Es bueno que Aparezcan como Pedrito Esperemos que vuelva Jeans Jeans yo creo que También si le echa ganas Ya llega otra vez A los top Porque va todo Trae una buena mecánica Yo le he jugado Y todavía está bien perro El Mickey Que vuelva El Mickey ya que Busca otro mix Que no sea 6M Todos traen Todos traen Sus mix Chidos Imagínate que O sea no sé Una fusión De Omar Y el Mayo Yo creo que sí Es un exponente Muy fuerte Pues entrenan mucho Deberían de Eso creo que a Mayo Le ha también servido Un chingo Sí Y a Omar Y a Omar Omar Le veleó Porque ya una vez Que te cubres a Mayo Pues ya Sí Este vato se cubre Mucho a Kid Bull Está acostumbrado A cubrirse a un Gohan Adulto Entonces ya No tiene miedo Cubriendo todos esos Dos pinches monos Que chingados Te van a hacer No y la clave Se cubre Y a veces Se sale para no cubrirse Que es cuando Es los grandes Los grandes se quitan De las presiones Sí Es lo más importante Saber dónde vas a brincar Para que no te vayan a pegar Otra vez con un L O con un M Porque ya estás esperando Un delay Ya están aquí Quitando todo Bueno no Vayan a quitar los sets Porque vamos a seguir jugando No Ya No iba a haber un money match ¿Qué? ¿En la cueva? Vamos a la cueva Bueno pues ya Nos despedimos Entonces Bueno nos despedimos Mucho gusto Y muchas gracias A todos los que apoyaron En Mascherino Entonces Digo Muchas gracias Y nos vemos Hasta el próximo pitero Gigi's a todos los que se quedaron Ahí con nosotros Gracias a los que apoyaron Ahí en el Mascherino Ahí les paso La Liga Para el próximo Ahí para que tiren paro Y podamos inflar más el premio Yo el lunes Estaré entregando Esto Nada más que saquen Sus cuentas de Paypal Porque esta gente Pues no tiene Gigi's Vámonos Ya lo pescó Ya lo pescó ¿Se va por el knockdown? No tiene striker No tiene striker Pedrito Se viene la contra Lo mata Lo siente el buff Del Sabellín 3 ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Oh, ato! ¡Ándale, güey! Ahí en la lleva guardar garra por su lado ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo volvió a resetear! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Y aquí lo estamos viendo, el terrible Pedro mata a vencida! Y se le va a guiar finche motos... Es una siena Pedro, anda bien exaltado ¡Ay! ¡No! 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 ¡Que! ¡Es un abuso! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Flaco! ¡Ay! ¡Venga! ¡Me viene! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Andale, güey! ¡Se le quedó el blanco! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Y terminó esto con una violada para un blanco! ¡Y si era otra quinta, yo se le metería! ¡Ven! ¡Ay! 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 ¡Ay!